Buenos días, buenos días, ¿qué hacés? ¿Qué son esos? ¿Qué están comiendo? Bananas. Bueno, después en la pausa te comés la banana. Manzanita también. ¿Cómo les va, Benedetti? ¿Cómo estás? Muy bien, Babi, ¿vos? Bueno, bien, bien. Me alegro mucho. ¿La suya, vos? Hola, Babi, excelente hablarte a vos y a todo el equipo. ¿Vos cómo estás, mi amor? Muy bien, qué lindo día hoy. Emil Sebon Giovanni. Hoy es un día peronista. Hermoso. Primaveral. Maravilloso. Hermoso. ¿Qué dice? ¿Qué se hizo obligar a tratar un... Dicen moreno. Ah, un chorro. Sí. Y bueno, si los dejan laburar, si les da libertad de acción a los chorros, va a pasar sin pedido, ¿no? ¿Quién es Maslatón? Carlos Maslatón es un especialista en finanzas, es economista, fue legislador en la época de... Previo a la reforma de la Constitución, el comienzo del menemismo en la ciudad de Buenos Aires. Si la memoria no me falla. Creo que la primera conformación del viejo Consejo Deliberante de la ciudad. El viejo Consejo Deliberante estuvo envuelto en un escándalo de corrupción en aquellos momentos. Hay un libro que cuento un capítulo de ese escándalo, él lo negó siempre, que no tuvo nada que ver al respecto. ¿Con qué? No lo recuerdo. Había un tema de un escándalo que tenía que ver con un contrato en la ciudad de Buenos Aires en la época de Suárez Lastra. Comienzo de los 90, ¿quién era el intendente de la ciudad de Buenos Aires? Y lo elegía el presidente y el primer jefe de gobierno que eligió Alfonsín no fue Facundo. ¿Y qué pasó? Bueno, en esa época. Bueno, y había un grupo de legisladores que habían cambiado su opinión y se hablaba de algún tema... Maslatón lo negó en su momento. Después él tuvo programas de radio. Nosotros tuvimos participación... Bueno, nosotros, yo tuve participación con él en la radio. Te hago una pregunta, Maslatón. ¿Con qué partido político estuvo? Con todos. Estuvo cercano al macrismo. Después, en el 2019, apoyó al frente de todos. No, con Macri no estuvo nunca. No estuvo nunca. ¿A Cambiemos no estuvo nunca? ¿Con Cambiemos? No. ¿Siempre fue peronista? ¿Con Cambiemos no? No, con Macri no estuvo nunca. Que yo sepa, que yo recuerdo, no estuvo nunca. Yo recordaba que estuvo más cerca de Macri. Después estuvo, en el 2019, llamaba a votar por Alberto Fernández. Sí, es del espacio liberal libertario. Sí, pero el espacio liberal libertario que mandas a votar por Alberto Fernández... Con una fuerte impronta del nacionalismo peronista. Voy a hablar algo. No existían los libertarios en esa época. No, existía la UCD en su momento. ¿Es de la UCD? En su momento fue... Y después llamaba a votar Alberto Fernández. Sí, porque él opina sobre el macrismo y sobre el PRO, que es una visión socialista de la política nacional y, como todo liberal, libertario, está en contra del socialismo. Una postura similar a la de Milena. Y Alberto, ¿qué era? ¿Liberal? Yo te cuento los hechos. ¿Vos sos amigo de Malatón? Lo conozco, sí. ¿Te tenés miedo? No, para nada. ¿La curate para él? No, nunca. No lo defiendo. Te cuento el pensamiento de él. Está bien. En contrario a lo que es el PRO, ahora en las filas de Milay. Mirá, mirá esta nota. Votó por Alberto. Ahora es opositor y quedó en medio de la polémica por ir a restaurantes clandestinos. Votó por Alberto, sí. Igual, no tiene nada de malo. El 48% de la Argentina votó por Alberto. Es sorprendente su cambio de opinión. Porque tuiteó algo mío y yo creo que Malatón, que es un oportunista, está equivocado. Yo nunca anduve paseándome por los partidos políticos para tener un enganche. Dicen que tiene plata Malatón, que es un tipo poderoso, y maneja redes de seguidores. Y eso se lo pone al servicio de... Ahora le pregunto a Javier Milay. ¿Esta gente no te hace daño, Javi? Cuando hablás de la... ¿Cómo es la...? La casta. La casta. O sea, Malatón es casta pura, si no me equivoco, ¿no? Hay... Mirá, hay seguidores en redes. Hablamos con gente de Milay el fin de semana junto con Luis. Y hay seguidores en redes sociales que lo tienen todos los partidos políticos. Son muy fanáticos, Javi. Cuando se escucha alguna crítica sobre un personaje, saltan a pegarte. No importa la crítica. A ver, dejálo hablar, Luis. Muchos siguen enojados por mi voto presidencial del 2019. Esperen a paso Fernández en la general. Sin embargo, fue el mejor voto de mi vida. Destruimos al proyecto Menchevique de Mauricio Macri y del PRO. Pero impacta la importancia electoral que atribuyen a mi decisión. 11 de agosto del 2020. Votó Alberto Fernández. Sí. Hoy apoya mi ley. Está bien. Todos podemos cambiar la cabeza. Lo que no podemos es criticar al que piensa diferente o creer que el ladrón cree que son todos de su condición. Pone, léele lo que yo te mandé que hoy mandó. No es una represalia, ni mucho menos. No te vamos a buscar tu vida privada, ni vamos a hablar de tus negocios, nada. Simplemente que te equivocás conmigo. Te equivocás mucho conmigo. Y además sos un poco peyorativo en tus palabras. Cosa que si yo quisiera, sería muy peyorativo con mi opinión sobre vos. Pero es el de C5N este, ¿no? Lo invitan en los medios kineístas. O sea, a ver, está con mi ley y va a los medios kineístas. ¿Está bien? Sí, es polémico, le gusta polemizar a la maratina. A ver, sí. A Babi Echecopar, periodista delirante de la Argentina, le va a salir mal el operativo de difamación contra mi ley. Y los que lo bancamos en las redes. Todos posteamos a favor de mi ley, espontánea y descoordinadamente. Somos cientos de miles, nunca un político fue tan militado. Primero que no soy delirante, ni mucho. Que no me entiendas porque tu capacidad intelectual no te da, no quiere decir que yo sea delirante. Que no me hayas visto saltar de charco en charco como vos, no quiere decir que yo sea delirante. Que busque protagonismo a toda costa, que no lo tenés, no quiere decir que sea delirante. Yo hoy tengo 350, 360 mil personas en Instagram, que los podría hacer todo el tiempo, tuitear en contra tuyo, pero no lo hago. No uso a la gente en contra de... Con respecto a campaña difamatoria de mi ley, nunca hice una campaña difamatoria de mi ley, todo lo contrario. Al contrario, le pregunto, como un joven exponente de una categoría más, que está contra la... ¿Cómo es que dice? La casta. La casta. Si tiene gente como vos, evidentemente está incorporando lo que yo digo, que es mi teoría de mi ley. Mi ley es un gran tipo que está solo, y se le pegan todos los advenedizos como vos. Se le pegan todos los mocardones como vos. Ahora quiero saber qué favor le haces, estando, tuiteando y dando la cara por él, porque se defiende a los culpables. Y hasta ahora, mi ley no es culpable de nada. O sea que evidentemente, los alcahuetes como vos, le hacen mucho daño, porque ahora cuando yo le quiera... Si le quiero pegar a mi ley, hablo de vos. Y digo, ¿me podés explicar vos, Javier, querido, que estás en contra de la casta? ¿Qué hacés con este personaje que está mojando el pan en el truco desde la época de Alfonsín? ¿Que nadie tiene más casta que él porque pasó por todos lados? ¿Me podés explicar? Entonces mi ley me va a decir, no, nosotros somos nuevos, somos lo nuevo. ¿Maslatón es lo nuevo tuyo? ¿Es mala la pregunta? No, es buena. ¿Sabés cuál es el tema acá, Babi? Los que toman a una confrontación política como una guerra. Maslatón tiene esa postura. El que está enfrente no es un contrincante, es un enemigo. Es igual que el pelado boludo ese que anda por los cables y la ando pavada. A mí esa gente no me importa. Nosotros jugamos en primera. Pero la pregunta es, mi ley, un tipo que es columnista de C5N, un tipo que se varió por todo el partido político, ¿no es casta? Yo pensé que venías con los puros, no con los maslatón. Realmente. Entonces, cada uno de estos que aparezca, definiendo mi ley, yo lo voy a poner para que la gente que le gusta mi ley, bienvenida sea, sepa que mi ley no va a traer nada nuevo. Se va a tener que pegar con todo lo peor, porque además están armando una cámpora de mi ley, que son los fanáticos. Y el fanatismo no lleva a ningún lado. Porque estoy viviendo lo mismo con los fanáticos de mi ley que vivía con los fanáticos de Cristina. Las agresiones, falta que vayan a putear a la puerta de un canal. Entonces me parece que están haciendo más de lo mismo. Y eso se llama nazismo. Eso se llama nazismo. Fascismo. Y la verdad, que dentro de dos años tenemos la posibilidad de votar, y no me banco otra cámpora de mi ley cuatro años. ¿Entendés? Entonces hay que entender que los más latón de la vida, que no los conocen ni quién carajo, a ver, muéstrame una foto, le hacen daño a mi ley. Entonces, si vos saltás a defender a mi ley, ah, Dios mío, con esa cara. Si vos saltás a defender a mi ley, evidentemente, le estás haciendo un grave, y lo mismo que a mí me defienda, este que se sacó la pulsera del solo, el negro de Lía. Perdón, y además que está, por algunos comentarios en redes, bastante cercano al régimen de Putin. Ah, sí, sí. O sea, mi ley pone... No, 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 mi ley no. No, 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 déjenme terminar, no me salten al cuello. Perdón. Mi ley, ponete de acuerdo. Si vos tenés gente que está cercano al régimen de Putin, que se paseó por todos los partidos políticos, como Maslatón, porque tiene seguidores en una red y putea a los que hablan de vos, me parece que te estás cavando tu propia fosa, porque creo que es dañino. Lo digo de corazón, no por mí. Lo digo porque, ¿sabes qué pasa? Esto que hiciste, Maslatón, fue pegarle a un periodista, con esa cara tratás de subestimarme, decirme delirante, yo te diría que en la foto salgas de espalda, y realmente lo único que haces es perjudicar, porque ¿sabes qué sucede? Son tiros por elevación a mi ley, porque a vos no te conoce nadie, pero a mi ley sí. Entonces, si vos saltás a defender a mi ley, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a pegar a mi ley para pegarte a vos. ¿Entendés, boludo? Así que, Maslatón, quedate en el molde, ya te van a tirar un pedazo de algo para que comas, quedate tranquilo, no te metas conmigo, porque si no vamos a empezar a mirar las carpetas, y yo no te estoy amenazando. Vamos a irnos al 80, a ver cómo fue el tema ese de las coimas, de toda esta historia. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Datos de todo, Bavi. Esta semana va a ser... Dejá de ser columnista de C5N, hermano, porque si no, realmente voy a pensar que a mi ley, cosa que no es, lo banca Cristóbal López, el frente de todo. Entonces sigue la duda de los fondos que apoyan a mi ley. Terminémosla de una vez por todas. Sí. Bueno, esta semana va a estar regida por el tema justicia, Bavi, con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, se puso firme en la Corte Suprema, dijo que carece de idoneidad, lo trató de ignorante o de tener mucha ignorancia al juez que había frenado el nombramiento de los que van por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Corte Suprema, la verdad que estuvo bastante firme, y ahora la pelota la tienen Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay dos nombres que tienen que habilitar para que formen parte del Consejo de la Magistratura. Una es la diputada Reyes. ¿De dónde es? De la UCR, dentro de Juntos por el Cambio, y el otro es Luis Juez, que ayer hablamos con él, del Senado de la Nación. No lo pueden dejar afuera, Luis Juez, por capricho. En el Senado, bueno, Sergio Massa dijo que está como acorralado, en cierta manera que no le va a quedar otra que acatar la orden del máximo tribunal del país. Cristina puede hacer maldades. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, elegir... Al único que sirve. Sí, elegir al representante del Senado de acuerdo a la conformación del Senado del año 2018. Un artilugio legal. Ahora, ¿qué cabeza tiene para hacer? Y eso caería, por supuesto que es completamente legal, caería en un senador oficialista. ¿Y es legal eso? No, no es legal. Ah, bueno. No es legal. Yo creo que como está la justicia hoy, todo lo que no sea legal, no pasa. ¿Sabés que le preguntaban al entorno de Cristina? Y decían que todo está, como lo dijo en su momento, Parrilli. Más allá de lo que haya dictaminado la Corte Suprema. Y Parrilli lo que dijo fue que lo que dictaminó la Corte Suprema es una locura total y que es un golpe de Estado del Consejo de la Democracia. También habló Moró. Esperá un poquito. Sí. Acá me dice, más latón, problemas de extraciones ilegales en la época de Carlos Grosso. Extraciones ilegales en la época de Carlos Grosso. Carlos Grosso era. ¿Me investigás eso? Carlos Grosso. A ver qué pasó con... Carlos Grosso se fue por la puerta chica. Durante el gobierno de Menem, entonces. Sí, yo te decía, por el principio del gobierno de Menem. Ahí tuvo un problema. Sí, vamos a verlo. Vamos a decir verdad. Hay que investigarlo. Vamos a empezar a investigar. Esta semana el trabajo es investigar a este hombre que habla tanto de honestidad y de tantas cosas. Nobleso, 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 te digo que recién le mandé ese tuit a Milley y me dice que no tiene nada que ver con el tuit ni no tiene nada que ver No, ya sé, Javier no tiene nada que ver. No, no, pará. Yo a Javier, más allá de que estamos peleados, lo estimo, sé que no tiene nada que ver con los alcahuetes, pero creo, Javier, que tiene que empezar a parar los alcahuetes porque te vas a poner a todo el mundo de contra. No los controlan. No los pueden controlar. No los controlan. Es un problema de no tener estructura política. El tema es que lo que se tiene que hacer cargo a Milley es que incentivó a lo mejor con un discurso de tinte agresivo y violento a estos fanáticos. ¿Sabés qué pasa, Javi? Nos pones el culo y te vamos a tener que pegar. Si no nos pones el culo no hablamos y te dejamos que siga. Pero si nos pones el culo nos da miedo. Es como los fanáticos del kinerismo. ¿Quién incentivó a los fanáticos del kinerismo? Pero por eso mismo hay que parar. Si no sabes parar a los tuyos, mal vas a poder parar los piquetes. Y además con el que te rodeas porque es como que venga María Julia Zogara y diga no, estoy podrido de la casta política. No, además de verdad Milley tipos como este te ensucian. Tratá en lo posible de sacártelos de encima porque estos son castas puras. Mirá que viene desde la época de Grosso, remando. Esto es casta, casta. Roberto Kachanowski no es casta, es mi amigo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué decides? Bueno, yo tengo, a ver, si me permitís, ¿no? Yo tengo un rosario que voy a poner en algún hilo, todas las puteadas que me mandó. O sea que él incentivó este tipo de comportamientos. Esto es como cuando me decís lo de la cámpora, ¿viste? Igual la cámpora se comporta, quieren ser más papitas que el copapa después. Pero ojo que el que inició esta moda de insultar al que piensa diferente es él. Sí. Y a mí me he insultado por opinar distinto sobre temas de historia o por decir que la relación de Eudas sobre el PBI no era un dato relevante. Fíjate el grado que tenemos, ¿no? Terminemos con esto de que Javi no te enoje. ¿Quién es quien puede hablar de él? Hace un año... A ver, el tipo se la pasa putiendo e insultando a todo el mundo y resulta que cualquiera que dice algo o se quiere defender como se metieron con mi hija o que se metieron con mi hermano que estaba muerto no se puede decir nada. Yo la verdad que estoy medio cansado de esta historia, ¿eh? Hace un año... Esto es puro fachismo. Hace un año y medio... Hace un año y medio... Escuchá una cosa. Hace un año y medio era el loquito de la tele que andaba a los besos con Daniela la cantante y hacía tantra. Hoy parece que es el líder carismático el hijo de Eisenhower. Realmente la estupidez de los argentinos no tiene límite pero la agresividad de este chico tampoco porque es un fundamentalista. Sí. Y digamos que... Veamos si también no manda gente, ¿eh? A que te puse... Ojo. Bueno, yo tengo una teoría. Yo creo que la que le maneja todo es la hermana. Yo creo que... Él dice... Yo no sé, yo no mandé a nadie. Ese verso lo conocemos. ¿Sabes cuántas veces lo conocemos? Lo hizo Cristina... Lo hicieron todo. No sé de par... No tengo nada que ver. No. Claro. A mí me han rajado de canales y he hablado con políticos y le dije, che, me rajaron. ¿Qué hijos de puta y me habían mandado a rajar ellos? Obvio. Obvio. El viejo truco de mandar a otro, ¿viste? Porque yo lo único que pregunto es quién banca la campaña de él y se pone como loco. La verdad que no sé por qué. Pero bueno, serán voluntades como la de... ¿Cómo se llama este tipo que hablé recién? Claro, fue candidato en el... Más Latón. Más Latón. Más Latón. Más Latón. Sí. ¿Lo conocés? ¿A qué había que bancarse en la época del kirchnerismo? Yo que me banqué. Bueno, vos te habías bancado de lo tuyo. Yo me banqué que me revienten todo. ¿Qué es la FIP? A mí me reventaron los teatros, mi casa, la camioneta, todo. A mí me han mandado siete veces la FIP. Ahí va. Así que, en ese momento ¿dónde estaban los guapitos de ahora? ¿Eh? Ahora, yo pregunto una cosa. Si gana mi ley un día, ¿yo no puedo trabajar más? Y no, porque no tolera que otro piense distinto. Ah, por eso yo digo que no tiene nada que ver con el liberalismo. Y cuando digo eso, se enoja. No, no tiene nada que ver. No, es que no, porque, a ver, las posiciones mesiánicas que yo los vengo a salvar y si vos opinás distinto, entonces, sos un, te mando el rosario que tienes ya coleccionado y te puedo mostrar el listado que tengo. A mí me han puteado públicamente en la presentación de un libro. En la presentación de un libro. Hace menos de un año, dos años, o un año y medio, ¿sí? Entonces, solo por opinar diferente. Entonces, eso tiene que ver más con los comportamientos tipo alabar a Perón, tipo alabar a Mussolini, que con una posición liberal que, el liberalismo no es, decir, los precios tienen que ser libres, o hay que bajar el gasto público, o el equilibrio fiscal. El liberalismo es un principio es el principio de tolerancia hacia el que piensa diferente. Igual no es una, no es una, no es una condición de un partido político, ¿eh? Es condición del hombre. Respetar. Claro. Obvio. Si empezás no respetando al que piensa diferente, cuando llegás al poder podés ser el déspota peor que Cristina. Y no hay duda. Por eso, y además, fijate que este chico, Javier, que habla de la casta, se está pegando, está haciendo trenza con todos los que se caen de Junto por el Cambio, o de él, él está agarrando lo peor de cada casa y eso es peligroso. A ver, hizo acuerdo con Buzzi en Tucumán, familia que vivió de la política durante años, con los Meren en La Rioja, con el chico de Temarra que viene de ser candidato de, ¿cómo se llama? La Baña. La Baña. De La Baña. En el norte estaba en Salta con Urtubey, que creo que están peleados entre ellos, ¿viste cómo es? Sí. ¿De qué estamos hablando? Son la anti-casa y se junta con la casta. Y es como la anti-vacuna, no me voy a vacunar y después se remangó para entrar al Congreso. Claro, entonces vos marcás estas diferencias y sos un envidioso o sos un viejo gaga, como me ponen siempre, tengo posiceras, tener edad, ya fuera una cuestión... Hay que ser la... Esta es la juventud, el club del clan ese. Exactamente. O sea, sos un viejo gaga, viejo gaga, o sea, si no tenés 25 años y no cantás en la casta, tiene miedo, sos un viejo gaga. Eso es lo que construyó, construyó un movimiento de corte fascista, intolerante hacia los que piensan diferente, no un movimiento de corte liberal. Ahí la culpa la tiene también Macri. Disculpa que sea claro, pero... Sí, sí, perfecto. No, la culpa también la tiene Macri, porque han incentivado ellos también a este pibe. Lo han creado, es un monstruito que lo crearon entre todos para ver quién se lo llevaba. Sí, cuanto más lo pudieran, más lo avisan. Es muy importante. Igual, ¿cómo está la situación política, Cacha? y la situación social. Yo te diría que, a ver, Argentina está totalmente descontrolada en términos de que esto es un barco sin capitán, cada uno hace lo que quiere con la vela, todo a favor, todo a estribor, suben, bajan la vela, un quilombo que no se puede manejar. O fíjate que ahora salieron con la renta inesperada. ¿Qué es eso? A ver, explícamelo. La renta inesperada viene de la década del 70 y del 80, en Estados Unidos, se llama Win for Profits, ¿sí? Que es algo así como rentabilidad caída del cielo. Y eso lo metió Jimmy Carter en un impuesto cuando te acordás que cae el Shadirán y asume la Ayatola Comedi. Sí, que me cortó la cabeza de todo el mundo. ¿Eh? Que le cortó la cabeza a todo el mundo. Eh, Comedi. Parece que estoy viendo la revista Live, estaba viendo la revista Live con las ejecuciones en la primera plana. Sí. Bueno, reconozcamos que el Shadirán tampoco. No, se manejan así. Era, sí. Pero bueno, la cuestión es que cuando cae el Shadirán de Persia, o mejor dicho, ¿cómo se llama? Reza Pabllova. ¿Cómo era? Pabllovi. 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 Y cae él y asume el aso tabla, bueno, ahí se dispara el precio del petróleo y Jimmy Carter pone en 1980 un impuesto a el Windfall Profit. O sea, la ganancia que había dicho que acá ahora le dicen renta extraordinaria. O sea, que este es el pibre que está viviendo allá de Estados Unidos como se llama Gumban, está copiando ese impuesto en última instancia. Pero puede ponerlo ahí. Disparó la inflación. Hay plafón. ¿Hay plafón para ese impuesto? Pero el tema es cómo lo definís. Cómo definís una renta extraordinaria. O sea, vamos con otra forma. Le digo, ¿qué es una renta normal en la Argentina? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje sobre el capital invertido? Primero definirme qué es una renta normal y después vemos si tenés una renta. ¿Cuándo pasa a ser algo renta extraordinaria? ¿Cuánto? A ver, vos el año ganaste, el año pasado ganaste el 10% sobre el capital invertido. No sé por decirte algo. Si ganaste el 11 y ya es una renta extraordinaria, el 12, el 12,5. ¿Cómo definís? La verdad, te juro, Cacha, que lo que dijeron ayer estos dos hombres no lo entendí nada. Yo, la verdad, me fui Seferino, también que no entiendo nada de economía, pero de todo lo que contaron y lo que dijo Alberto no lo entendí porque saltan, es una vieja costumbre de ellos, saltan del culo a la memoria. Saltó, viste, hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver y hablando de los que, los pobres primero, los últimos primero, siempre con eso se eslogan de heladera, que realmente esto perjudica al pobre porque los que no están comiendo son los pobres de nuevo. Pero si son una fábrica de pobres, de generar pobreza y todo tipo, cada vez que Cristina Kirchner abre la boca, hace lo imposible para que la gente salga corriendo con su salud y inversión en Argentina. Y la única forma en que vos podés terminar con la pobreza y la desocupación es con gente que venga e invierta una inversión es el argentino o sea, te ponga un comercio, te ponga una fábrica, te ponga lo que sea, algo, y contrata personal y compre insubos, etc. Y esta mujer cada vez que abre la boca espanta a todo aquel que quiere invertir en Argentina. Es un daño. Después tenés el inoperante de Alberto. O sea, juntás a los dos y lo haces uno y lo único que consiguen es generar más pobreza. ¿Vos tenés idea de lo que están diciendo en este momento en el mundo de nosotros? Yo creo que nos ignoran, ¿no? El que no nos ignora habla mal. O sea, o no saben que es Argentina o te dicen el país de los corruptos. Bueno, a ver, después de la trayectoria que tenemos en las últimas décadas con esta gente, es lógico que tengamos esa imagen, ¿no? Finalmente. Yo te digo, creo que con el kirchnerismo fue la debacle, se aceleró la debacle que venía de Argentina de hacía ya años y esta gente nos puso en lo peor del mundo. Pero además, a ver, un país sin reglas de juego estables y claras es un país que no puede funcionar ¿estamos de acuerdo? Ahora, ese país necesita también un sistema judicial y vos fijate el destellote que está teniendo con la Corte Suprema de Justicia y Cristina que no quiere respetar lo que dice el máximo total. Pero esto es típico de un chorro que no se quiere entregar. Esto es un chorro que no se quiere entregar. Está resistiendo. Bueno, pero un chorro puede ser lógico porque está fuera del poder, pero eso está en el poder, es uno de los poderes. Pero el poder para ella es la ametralladora para defenderse porque la señora está mostrando cada día más que está sucia y que no se entrega a la justicia porque está sucia. Por eso digo, a ver, cuando vos estás en el poder y no querés respetar la decisión de poderes, es peor que el chorro que no se quiere entregar, porque el chorro que no se quiere entregar sabe que está el margen de la ley y quiere manejarse de esa manera. Ahora, tanto que hablan de terrorismo de Estado, cuando vos estás en el Estado y no querés respetar la decisión de poderes, estás violentando la Constitución. Cacha, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti, te saluda. Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien, acá con una pregunta para hacerte. 200 mil millones de pesos para 13 millones de personas. El gobierno dice que esto no afecta a la revisión trimestral que hace el Fondo Monetario. ¿Me lo explicás? No sé cómo hacer para financiarlo porque son 240 mil millones lo que yo vi de número, pero ponerle 200, 240 mil millones es lo que gastaste en el primer trimestre de este año o en algunos premios sociales nada más. Así que vos fijate el número que estás tirando, que está viendo, ¿no? No, sí, te va a afectar. Y te digo más, esto se va a financiar con emisión monetaria porque, ¿cuál es el problema? El problema es que el impuesto este de la renta inesperada que acaban de inventar, no lo vamos a cobrar ahora, lo vamos a cobrar dentro de un tiempo. Pero la plata la vas a desembolsar ahora, ¿estamos de acuerdo? A fin de mes no está llegando, los números de marzo ya están dando otra vez déficit fiscal. Entonces, si vos tenés déficit fiscal, ¿con quién le vas a... aunque sean dos cuotas que son migajas, cuando lo dividís por personas son migajas, ¿no, Ricardo? No sé si coincidimos con eso. Coincidimos, sí. Bien. Esas migajas te suman una cantidad de plata que hoy no la tenés con el impuesto ese, la renta inesperada. Entonces, vas a emitirla, de algún lado vas a tener que sacar la plata. El problema es que sin plata, mirá, somos todos banana con plata en el bolsillo, sin guita somos unos boludos. Este gobierno sin plata quiere hacer malabarismo, o sea, tiene 10 pesos y lo quiere repartir en 10 millones y es imposible, no sale. Ahora, pero atenti, atenti que hace el fondo, dijo, nos parece bien que aquellos que tienen rentas inesperadas paguen más impuestos. No sé si lo dijo oficialmente, Cacha, ojo que eso quiso el kirchnerismo instalar. No sé si lo dijo. ¿Cómo, cómo? El kirchnerismo instaló eso, yo no sé si lo dijo todavía oficialmente, hay que esperar a hoy. Yo lo que te quiero preguntar, Cachanosky, Luis Gazulla te saluda. Sí, sí, ¿cómo estás? Se tiene que preocupar Nacha Guevara, Máximo Kirchner, José López, porque ellos tuvieron renta inesperada. ¿O a quién va a afectar esta renta? ¿No? De repente, cobrar 12 palos, eso es una renta inesperada. Si juego al 5 y 6, me tengo que preocupar. No, vos no, a ver, Paolo, cuando vos afanas, estás esperándote una renta inesperada. Así que no, no tributa esa parte. ¿Sí? O sea, el chorro, sabés que va a tener una renta inesperada. ¿Sí? O sea, en realidad espera tener la renta, pero no sabe cómo le va a salir. Claro. Pero está arriesgando. Entonces, no, eso está exento. Eso está exento. O sea, López, si vas a un convento, no, ahí, los bolsos no pagan. La Rosadita, tampoco paga. ¿Qué más me dijiste? Nacha, 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 de repente, tuvo un shock emocional y aparecieron 12 palos. Ay, Cristina. Cristina tuvo hoteles inesperados. Ah. Claro, bueno, todo eso, pero lo que pasa es que estaba, a ver, si vos haces una ruta, te garpa, y no la haces, en realidad, te garpa una ruta y no la terminás, está previsto eso. Por lo tanto, no es inesperado. Qué barro. Estoy siendo irónico. Ahora, ¿a dónde vamos? Sí, entendí perfecto, pero la verdad que a esta altura no nos divierte nada, porque estamos, estas veces en serio, esto me hace acordar a que traigan el principito, que lo traigan al principito, y un día vino, y un día llegó la quiebra, y estamos, y nadie toma conciencia de esta situación, ¿no? Todos quieren llevar agua para su molino político y nadie toma conciencia. Bueno, por eso sepa, a mí lo que me preocupa que Argentina termine siendo la rana que la vas a ir viviendo de a poco. Y ya está. Pero ya está, ya está, es así. Entonces, si es así, no tenemos mucho futuro, se debe decir. Y, pero, ¿qué futuro podemos tener? Si la máquina de imprimir no para de imprimir. Si la gente está cagada de hambre. Los precios es una utopía. Yo ayer veía cuando hablaba, este, Guzmán, se llama, vamos a poner los precios, que no, el tipo que tiene una empresa, un negocio, un kiosco, que se rompió el traste para tenerlo, va a hacer todo lo posible para ganar guita, para salvarse. Y los precios no lo van a manejar porque Roberto dice, la pastilla la pagas uno, vendela uno a diez. Entonces, dice, no, yo uno a cincuenta porque tengo que pagar la renta inesperada. No, bueno, ahora con esto se puede imaginar que el tipo que tiene que invertir no te invierte ni por casualidad. Nadie. Está todo parado. Te lo cobra vos en el producto, después. Está todo parado, la inmobiliaria está parada y como te decía el otro día, las propiedades de un millón de dólares cuentan 600, la de 600, 300 y la de 300, 100. Mirá, dejáme que te dé un par de datos. Porque a esto se están hablando de renta inesperada, pero lo que no toman en cuenta son los costos inesperados. Vos sabés que, ayer estaba hablando con productores amigos del sector agropecuario. Dame los datos que tenés de cuánto te aumentó el gasoil. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, claro, los tipos te toman cuánto aumentó la soja, cuánto aumentó el maíz o el trigo. Lo que no te toman es que vos, por ejemplo, la urea, o sea, todo lo que son insumos para agroquímicos pasaron de 600 a 1.300 dólares. O sea, más que duplicó la tonelada de, como se llama, de urea. Entonces, vos querés un fertilizante para el campo. Vos querés conseguir gasoil y a 160, 170 pesos te dan hasta 100 litros. Un producto, un tipo que te hace la campaña, viste, de esto que tiene la máquina, viene que nos va a varios campos y necesita 50.000 litros. Ahí te dan 100 litros a ese precio. No más. O sea que, falta gasoil. Se te duplicaron los precios de los insumos. Entonces, esos miran nada más cómo subieron los precios, pero no miran cómo suben los costos de todo el mundo. Y encima, te metes un impuesto. Entonces, cuando vos hagas la cuenta de acá a la campaña que viene, decís, a ver, me aumentó el precio de los insumos, me aumentó el precio de los combustibles, y encima me enchufan un impuesto sobre el cual ya estoy pagando. Porque vos el impuesto a esta renta inesperada, vos lo vas a pagar el impuesto a la ganancia, le pagás el 35%. Ganaste más, pagás el 35%. Sobre un monto mayor, ¿estás por acuerdo? O sea, estás siempre igual. Cuanto más ganás, siempre estás igual, en el mismo lugar. Claro, en este país, querer progresar, querer invertir, querer crear puestos de trabajo, está mal visto, te castigan, te persiguen, por eso somos pobres. Cacha, a ver, con esta cuestión del IFE y los 13 millones, ¿vos creés que el IFE llegó para quedarse? ¿Cómo hace un gobierno que venga, es con lo que pasó con la OAH, a ver, son paliativos ante una inflación, algo tenés que hacer, y no está mal, me parece a mí. Ahora, ¿cómo haces después para quitar eso? ¿No? No, pero a ver, ¿cuánto? ¿Llegó para quedarse el IFE? No, yo te diría, estas cosas, llegan y después no las podés sacar. El problema, vos fijate, cuando empezó el igual desde el 2002 con los planes de estos jefas y jefas de hogar, creo que se llamaban, si mal no recuerdo, uno decía, bueno, pero en el futuro, para que vos quieras laburar, el sueldo que te van a tener que pagar, va a tener que superar cómodamente el subsidio que estás recibiendo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Hoy, vos tenés, vos fijate, hay gente que recibe entre 4 y 5 planes al mismo tiempo, entre la asignación de vayas por hijo, la tarjeta alimentaria, yo no sé, se te pueden sacar 70, 80 mil pesos mensuales, 60 mil, 70 mil pesos mensuales, están ganando más que el salario promedio que te dice. Más que el que labura, sí. Claro, entonces, ¿por qué ese tipo va a ponerse a laburar? Va a ir y va a decir, yo estoy desocupado, con lo cual va a cobrar más ahora con el IFE. ¿A dónde vas a escarle eso? Entonces, puede, alguien te va a cortar la luna de julio, y entonces te dice, no, viejo, me tenés que mantener, ¿y quién me tiene que mantener? Y Babi, que está ahí laburando, viejo, ¿para qué? ¿Para qué lo tengo ahora? Bien, me esclavo, que laburo y que me generé guita. Entonces, estás creando un monstruo que después no vas a poder dominar. Ya lo creaste y ya es muy difícil dominarlo, porque hoy, para que alguien deje de vivir del laburo ajeno, tiene que ir al sector privado ganando muchísimo más. Y no, el tipo dice, no, yo sigo como estoy, me hago unas changas y listo, y tengo que ir a cortar la luna de julio, no sé, un par de semanas, un par de veces por mes, o lo que sea. Ese es todo mi laburo. Entonces, crear una cultura que es nefasta, yo creo que lo del IFE, que es tu pregunta en concreto, yo creo que se va a reír repitiendo a lo largo del tiempo. El problema es ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿Sabés qué pasa? Que yo lo que siento de la Argentina es que se terminó, la palabra se terminó y se terminó y nadie la quiere decir. Esto es como cuando te ves un enfermo terminal y nadie quiere decir se está muriendo. Entonces, se terminó. Yo creo que la Argentina, y hay que decirlo para que la gente por lo menos ponga el colchón, se terminó, no hay más plata y cuando no hay más plata no hay magos. Estos son vivos cuando estaba, viste, esto es como Perón. Cuando llegó y encontró el banco lleno, era un banana bárbaro. El quilombo es cuando no hay plata y cuando no hay plata dejás de ser peronista para convertirte en un mentiroso. Es lo mismo que en este momento yo te digo, Cacha, estoy en la cresta de la ola, salgo en noticias entre los más influyentes, entonces hago un chiste en una mesa y nadie se lo toma mal porque tienen miedo. El día que yo no tenga cámara ni micrófono, hago el chiste y me dicen, callate pelotudo, ¿cómo vas a decir eso? Esto es lo mismo. A Alberto le dicen, callate pelotudo, ¿cómo vas a decir eso? Porque no hay plata para respaldar y sin plata no hay Brad Pitt porque Brad Pitt podría estar en este momento en un kiosco de flores en retiro que hay 20 Brad Pitt y nadie lo mira porque está con las flores. Ahora, si estás haciendo de Hércules, todo el mundo te va a ver espectacular en la pantalla grande. Esto es así. Si Alberto hubiese tenido el banco, reserva, fondo, con guita juega cualquiera. Es como con cartas jugar, yo soy un gran jugador de trucos, con cartas juega cualquiera. El tema es jugar sin cartas pero este no sabe mentir. Entonces se le va a trabar la mierda. A ver, vos lo que me estás diciendo básicamente, mirá, si no hay vista no puede hacer populismo. Claro. Es así de fácil. Claro. Así de sencillo. Pero claro. ¿Eh? Claro, es así. Entonces, bueno, pero estos quieren seguir haciendo populismo sin plata porque Cristina le dice no, tenés que subir los ales. ¿De dónde sacar la plata? Si no hay puesto de trabajo, no hay laburo, ¿de dónde? No hay empresas que inviertan ni creen puesto de trabajo, ¿de dónde? O sea, la plata si el Estado gasta cada vez más, la plata no le alcanza, tiene déficit fiscal y tiene que tomar Es que tampoco hay. Esto es como lo que yo decía el otro día y te lo dije a vos. Un amigo mío fue a comprar un repuesto para un motor VM, la marca VM italiana para un tractor. Le dijeron el cilindro no está. ¡Uy! ¿Cómo me dejá parado el cilindro? El tipo le contesta pero si no tenés neumático para el tractor. No tenés gasoil para el tractor. ¿Para qué mierda me venís a molestar con un cilindro? El día que tengas gasoil y neumático yo te traigo el cilindro. Y lo dejó hablando. Es que los neumáticos de los tractores son importados. Pero acá es muy fácil. Habla Alberto, habla Guzmán, todo muy lindo. Y yo le pregunto, ¿no hay esto? ¿No hay esto? ¿No hay esto? Es correlativo. O sea, la fábrica de pasta no tiene repuesto para la máquina. Si consigue repuesto el gobierno se lleva lo que gana. Los fideos no lo puede comprar el que labura. O sea, es un entramado tan siniestro que si me voy, hoy me voy a poner a la tarde a escribir sobre eso. Que realmente es la palabra, la única palabra que logró el Kirchner es imposible. Todo es imposible. Es posible para el que tiene un mango, el que tiene un mango se va de vacaciones, el que siempre son los mismos dos millones que van a Miami, que van a Mar del Plata al fin de semana, siempre son los dos millones. Pero hay 42 millones que se cagan de hambre y que no entienden. Entonces dice, fin de semana reventó la costa. Sí, con lo mismo de siempre que tiene en casa. Pero los otros miran de afuera. Pero agarra un chico de 25, 30 años que estudió, está laburando. Te dice, ¿cuándo me voy a poder comprar un departamento? Mis hijos. De dos ambientes, te digo. Mis hijos. 80 mil dólares. ¿Eh? Mis hijos. Nunca. Mis hijos me dicen, papá, nunca voy a ser propietario porque realmente 100 mil dólares para un pibe, 80, ¿cuántos? 200 millones de pesos. Si ganan 30 lucas, ¿cuándo llegan a los 2 millones? Si tienen que comer. Porque acá el gobierno de Cristina y Alberto se olvida que la gente come dos veces por día. Claro, por eso me estás planteando a los chicos la ausencia de un futuro total para su vida laboral. Por más que el tipo se rompa, el tipo te dice, mira, yo acá la verdad es que no tengo ninguna chance de poder tener una propiedad, de poder comprar. Sí, claro, lo máximo que puedo hacer es irse de vacaciones, viste, agarra y dice, bueno, como el ahorro que tengo no me alcanza para comprar un departamento, voy y me lo gasto en un mar de plata. Por eso volvemos al comienzo de esta charla. Aparece un mesías, se lleva a los pendejos diciéndole puedo todo, todo va a ser de ustedes, y los pibes están chochos hasta que se van a pegar otro golpe con la cabeza contra la pared y cagaron. Por supuesto les está vendiendo humo está aprovechando claramente el cansancio que la gente tiene junto por el cambio por lo delantería y con el kirchnerismo. Entonces, inventó, es igual que el kirchnerismo, viste que el kirchnerismo te inventa el enemigo. Bueno, inventaron los derechos humanos, sí, claro. Siempre hay un enemigo, los grupos concentrados, los periodistas como vos, no sé, ¿qué es eso? Hay cosas por el estilo. Siempre hay un enemigo, te inventó la casta, y todos le compran eso. Mire, ahora, cuando vos mirás, cuando salió el tema de dolarización, después es que el tema de dolarización lo vengo debatiendo desde el año 2018 que hacíamos con Jorge Ávila, y el otro día le dije a Mingo, Mingo, fíjate que acá no le estás dando crédito a los que empezaron a trabajar con ese tema. Es un tema viejo. Ahora, vos podés dolarizar si tenés dólares, y estás vendiendo humo que vas a dolarizar sin tener dólares. Entonces, dice, no, tengo activos en el Banco Central. ¿Sabés qué son los activos que hay? Es deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. O sea, un insolvente le debe otro insolvente. Y dice que con esa plata él va a dolarizar. No se puede. Cuando yo veo esas cosas, digo, pero ¿cómo estás vendiendo este humo? Y hay gente que lo compra. Pero no gente, los periodistas le compran ese humo. Bueno, también, perdón, en eso voy a hacer, los periodistas no compran humo, venden publicidad. Hay periodistas que venden publicidad. El otro día este chico hablaba de las valijas, no sé, de los que cobran. Bueno, hablemos claramente de todos los que cobran. Yo no cobro. Por eso hablo así. Yo no cobro un mango. Pero realmente, si yo tuviese guita para vender humo, para vender humo, contrato cinco o seis periodistas, que ya los conocemos, y estoy todos los días en el canal hablando de la maravilla Bavi. Eso es así. Por eso pregunto, ¿quién banca las campañas? Porque nadie te invita si no hay plata en los canales. No, no. ¿Entendés? A ver, Bavi, yo estoy circulando desde la década del ochenta, en los medios. Claro. Estas cosas afectadas. Vos somos las mismas generaciones. Lo conozco. Mirá, yo si hubiese cobrado para ser candidato, estaría millonario. Estaría... Y vos sabés... Claro, todos los días. Una vez por semana los ve que están ahí, viste, todo el tiempo. Y encima no le dicen, Javier, le dicen, Javi, ¿y qué opinás, Javi, de esto? Bueno, preguntarle dónde saca la guita. No, y además se pregunta muy difícil, ¿qué gusto tiene la sal? Claro, claro. Jamás le van a preguntar, sí, decime una cosa, ¿cuántas conferencias hiciste para poder vivir? Bueno. Por ejemplo. ¿O cómo vas a dolarizar? ¿Con bonos? Claro, ¿por qué no debatís en serio? ¿Cómo vas a dolarizar? ¿De dónde vas a sacar los dólares para poder comprar? ¿A qué tiempo de cambio vas a dolarizar? ¿Cómo vas en el proceso? Te puedo decir de esto bien ejemplos. Pero no... Ahora, va vos o vos y yo y te matan, viste, te preguntas hasta ¿qué día, a qué hora vas a hacer tal cosa? No, no, sos facho, querés un golpe de Estado, boludeces, que vos, viste, pero esto, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo se llama el que hoy me tuiteó? Malatón. Malatón. ¿Lo conocés a Malatón? Sí, a Malatón lo conozco de la década del 70, siempre que era un loco. ¿Qué hace Malatón? ¿A qué se dedica? Malatón es abogado, pero se dedica al tema financiero. Creo que le ganó un juicio en su momento a pata contra corraza, o sea, que empezó que después era un banco español, y ganó un juicio y le hizo plata y después no sé. La verdad que, ¿qué querés que te diga? Lo conozco desde el año del 70, pero sin ofenderlo, siempre estuvo en la casta, porque siempre estuvo pegado a los políticos. Mirá, él dijo públicamente en su momento que votaba a Massa, después que votó a Pino Solara, después que votó a Cristina y a Néstor, que ese era el voto patriótico, y ahora está con Milley. Por eso digo, si Milley va a salir de la casta, ¿qué hace con esta gente? Y no sé, porque el tipo este, a ver, Carlos Malatón se sube al escenario y habla junto con el otro. Yo no sé cómo es esto de la anticasta, porque te juntás, como decían, te con Buzzi, con los Buzzi, te juntás con los Menem, te juntás con los Urtubey, te juntás con los de la Baña, etcétera, y después que esos anticastas es medio como raro. Acá me dicen, detrás de Javier Etalepa, Adrián Menem, Stinfale, Yoma, dice que está tomando todo lo residual de los partidos políticos de la casta. Sí, Igual, entonces sí. A ver, ¿por qué ningún periodista le preguntó cómo fue eso de los artículos que publicó copiando a otros doctores? Ah, mirá, no sabía. ¿Por qué? ¿Eh? No, no sabía, no sabía. ¿Por qué la introducción a un libro que yo leía ya por la década del 70, final del 70, los 80, está copiado textualmente el prólogo de otro autor? El prólogo. No, no preguntan esas cosas. ¿Cuál es el libro? Decime así, pregunto. Se llama 4.000 años de historia de controles de precios y salarios como no combatir la inflación. ¿Y el otro cuál es? El copiado. Es el mismo libro el tipo lo prologa es de una fundación la fundación Heritage Foundation la tengo abierto acá los dos bueno, no sé si los tengo acá porque me la paso abriendo ventana viste en la computadora es una publicación de una fundación americana que la publica un tipo ¿sí? En Misserman creo que se llama o algo así entonces hay un párrafo es igualito él prologa el título copiando el párrafo del otro copia y pega bueno después te llamo esta semana te vuelvo a llamar ya que estás como un jubilado abriendo ventana te vuelvo a llamar el jueves el jueves seguimos hablando se me fue el tiempo te mando un abrazo Cachá cuando quieras venite a la radio quedarte conmigo una mañana sí, sí lo que pasa es que ando medio pero con gusto sí, sí, sí mañana no, cuando quieras vení los miércoles yo hago el informe para mis clientes porque tengo que morfar viste yo la verdad ¿y qué puedo rifar mi sueldo? ¿qué querés que te diga? mi sonorario lo tengo que necesito para pagar la heladera no sé bueno, vení el jueves cuando quieras una de esas viene y consigue una renta inesperada una renta inesperada por ahí vení que te consigue una renta inesperada te espero, eh venite dale, dale chau, Cachá chau, hermano chau, chau ¿qué esperas va a tocar el botón? dos horas, boludo ay, joder con el tema ¿cómo nace, Emil? ¿qué dice la gente, Emil? la gente está cantando conmigo mentira ¿cómo no vas a cantar? la que no supo amar no sé por qué bueno, basta mirá, está romántica estúpida mirá un temazo se mueve parece una viborita es un temazo bueno mirá como te lo dice Luis, me ha lo oído es el mejor cantante que hay de este tema sí, es muy bueno era manzanero pero ahora quedó él es muy bueno bueno, ¿qué tenemos? bueno, Montaner también no me gusta no te gusta no, son gritones es verdad que tienen como el... al final no, no a mí la gente gritona cantando no me gusta eso no es tener voz es gritar bueno yo los amo pero bueno llévatelos a tu casa dale no, no tampoco para tanto ¿te acordás, Bavi? dice acá de un peronista que se atrincheró en la presidencia del Consejo Deliberante dice ahí estaba Maslatón están diciendo era de esa banda ah, mirá vos bueno, ¿qué más? hola Osvaldo de Quilmes todos los deudos peronistas dice 20 años de corrupción son lo que dejaron este país destruido mirá después poneme lo de 20 años de historia sin repetir sin soplarnos de Lalo Mir sí hola buen día chicos soy Gastón tengo 29 años dueño de un taller hace 10 años que genero trabajo para 4 personas y somos 2 hermanos socios y trabajo desde los 14 y cada vez veo más difícil el sueño de tener mi galpón un saludo grande esto lo menciona imagino por lo que decías recién de la casa propia ya no es difícil es imposible no hay que ser economista si un chico gana muy bien tiene un sueldo muy bueno excelente 100.000 pesos por mes porque es muy buen sueldo 100.000 pesos por mes sí para los sueldos que hay tiene que pagar al alquiler sí la mitad afuera afuera el resto el resto obra social si tiene un bebé no pasa en síntesis con un hijo es complicadísimo en síntesis en síntesis nunca va a juntar un peso al contrario entra al otro mes debiendo el mes pasado los chicos tienen todo las tarjetas están todas trazadas entonces realmente ¿de qué me estás hablando de este gobierno? cuando salen ayer a hablar Guzmán y Alberto yo los escuchaba y digo pero estos pies son dos boludos honestamente ¿qué están diciendo? ¿de qué me estás hablando? no, no entienden cuál es la situación del ciudadano común además hay una diferencia grande entre la gente vivir y durar Alberto hace que duremos un presidente te hace que viva o sea no podés tener ninguna ilusión ningún proyecto nada vos vivís conformate si llegás a fin de mes y comés entonces eso no es no es lo lógico no entendieron nada lo lógico en la vida es el sueño americano mi casa mi auto mi estándar de vida no hay estándar de vida acá vivimos todos como miserables la clase media son la verdadera Tupac Amaru porque estamos tironeados de dos lados estamos tironeados de nuestros padres que los que tienen la dicha de tener los tienen que ayudar y tironeados de nuestros hijos que los que tenemos la dicha de tener los tenemos que ayudar entonces estás tironeado de acá y de allá es un desastre esto es como lo decís porque vos fijate que sobre la guerra la inflación no tomó una sola medida para hacerle guerra a la inflación que es lo que hace te tira unos mangos para que dures nada más nada más que eso como estos 200 mil 240 mil millones te está diciendo tomá comparte dos churrascos listo esa es la guerra pero anda a cagar esto es lo mismo que si en una guerra viene el general y dice no le están cagando a cuetazo pero tengo a partir de luna hay un plan le voy a dar tres balas a cada uno para que aguante es lo mismo ayer no le da vergüenza además te sentís un idiota pero no le da vergüenza al presidente y al ministro que le chupa un huevo todo hablar de 9 mil pesos cuando se están afanando 2 mil en el Inca 2 mil millones 2 mil en el Instituto de la Mujer se están afanando miles de millones de pesos todos los días y te dicen le vamos a dar 9 mil pesos en dos cuotas tres cuotas no le da vergüenza porque si yo te digo si vos me dijeras que es un gobierno austero se maneja con los justitos bueno apoyemos pero cuando ellos tiran guita a los cuatro costados regalan plata escucha teta y metralleta 2 mil millones de mango en el Inca 12 millones se afanaban de Canal 7 entonces vos decís pero que me toman a Nacha Guevara 12 millones entonces que me están tomando tan de pelotudo y si te pones a pensar más de 6 millones en comida en los vuelos aéreos cuando tenés 6 de cada 10 chicos de la Argentina no come escúchame Nacha Guevara estaba en México no sé dónde mierda estaba pero los que hoy cobran 30 mil pesos estaban rompiéndose el culo laburando y pagando impuestos para mantener la Argentina ¿entendés? o sea estamos premiando a una mina que se las tomó además metiéndose en un balurdo que nadie le pidió esta es la realidad que esto es lo que yo no termino de entender los montoneros los del ERP armaron un quilombo con armas mataron gente secuestraron yo no les pedí que lo hagan es más los argentinos no queríamos que estén es más cuando se fue Isabel que fue el golpe de estado toda la gente decente respiró no sabíamos que venían estos hijos de puta de los milicos pero toda la gente porque era un bueno esto es coherente al lado de lo que era el gobierno de Isabel no sabían a dónde iban para qué venían a qué se dedicaban no sabían aparecían personajes todos los días hacían brujería bueno cuando termina esa mierda que hizo Perón ese balurdo que nos metió Perón llegan los milicos y nos dejan en una guerra porque eso fue una guerra fue una guerra de montoneros ERP y los milicos no la quieren declarar guerra civil porque si no habría delitos de lesa humanidad pero si los partes de guerra los hacían los montoneros pero fue una guerra civil fue una guerra con bombas con ametralladoras con fal bueno nos dejaron el país destruido ahora resulta que los que se fueron porque apoyaban a estos delincuentes vuelven y hay que pagarles porque se han ido y mi papá en esa época laburaba como un perro y no se pudo jubilar todos laburamos en esa época yo también tengo 69 años yo laburaba mucho en esa época y a mí quién me indemniza por la cantidad de años que vivimos como el culo con el documento en el bolsillo porque nos podían chupar era como estar en cuarentena permanente por eso los veteranos cuando fue la cuarentena que nos pare gendarmería en un puente nos ponía mal porque recordábamos las noches largas de la dictadura entonces resulta que ahora a todos estos huazos hay que estar dando de 12 millones a 1 encima se ofenden ahora veo que me reivindicaron de qué de ser qué qué hiciste Nacha a ver cantame qué hiciste cuando te fuiste con Fabero a cantar a otro lugar igual que las abuelas todo esto vinieron a chorearnos la guita en nombre nosotros que somos los nietos pero déjate de romper las pelotas si tu hijo andaba con un fal al hombre y lo mataron que se joda realmente y vamos a ir por los pibes que pensaban y que también cayeron por estos hijos de puta porque ellos se enriquecieron con la guita de los secuestros pero los pibes de izquierda los mataron nada que por tener barba por culpa de ellos ellos no lo defendieron entonces ahora vienen todos estos ladrones hijos de puta junto a los otros ladrones inescrupulosos del kirchnerismo que son chorros comunes sin ideales a querer vendernos un relato mentiroso embusteros embusteros y nos robaron toda la plata y nos robaron toda la plata los años de Cristina y estos años nos robaron la plata a los argentinos porque puede ser que Macri haya pedido guita al fondo y es una cagada y un gobierno de mierda yo no te voy a defender a Macri pero que los chorros son estos son estos ladrones inescrupulosos que todavía siguen mancando gente con esos ministerios del orto que hicieron donde se dio mil millones dos mil millones trescientos millones quinientos millones y ayer estos dos sinvergüenzas como si fuera la gran noticia del año le dicen a un jubilado que le van a dar nueve lucas en dos cuotas porque son tan buenos para que llegue a morirse comiendo salchichón ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar de estos pelotudos? mejor dicho a estos hijos de puta porque no caía y ahí estaba Pérsico desprolijo desagradable como pocos cruzado de brazos sin contar que tiene un sueldo doscientas lucas o trescientas lucas a ver cuánto gana Pérsico y la mujer averiguámenos y si Cerruti gana trescientos cincuenta por y debe estar más o menos por lo mismo bueno dos sinvergüenzas que son colgajos del Estado sin pensar lo que se llevan de la bolsa que reparte el bienestar social y ahí estaban todos de brazos cruzados escuchando las cansadas que decían estos dos trescientos cuarenta mil pesos mensuales Pérsico ese sinvergüenza desagradable mal entrazado que la juega de comunista se lleva trescientos cincuenta lucas usted pobre que sabía el de la nueve de julio que el que lo lleva a la nueve de julio a caerse de calor a transpirar el orto ahí parado todo el día como un pelotudo el que lo lleva cobra trescientos cincuenta lucas más alguna prebenda que habrá por eso realmente cuando vos despreciás a un gobierno no que no lo querés que lo despreciás porque no tiene la altura moral de los ciudadanos de la Argentina cuando el gobierno que te gobierna es inmoral y los ciudadanos son morales estamos en este conflicto y esa es la verdad de la grieta Cristina es una inmoral esa es la grieta ¿entendés? porque estamos discutiendo tres cosas diferentes estamos discutiendo meten el tema de la guerra la guerra a nosotros ni nos rozó es más tendríamos que estar barro porque como somos amigos de Putin tendríamos que ser amigos del dictador Putin Putin no tendría que dar petróleo gas prestarnos plata porque somos los únicos pelotudos que salen a favor de Putin nosotros y del Papa pero no la guerra ¿qué guerra de mierda me estás hablando? si hambre hay hace 20 años en la Argentina y no había guerra el conflicto es diferente por un lado Alberto y su ineptitud para gobernar por el otro a Cristina y su sadismo para zafar de la justicia como delincuente y por el otro lado una oposición cobarde que están comiendo al piste a ver si si se transforman en palomas o en halcones dejate de joder a propósito de plata después te voy a contar los increíbles regalos que recibe Alberto cada vez que va se va de gira de todo bueno bueno muy bien muy bien muy bien ¿qué tenemos? sí whisky gatitos de peluche y una guitarra nosotros no lo tenemos es lo que tiene Alberto son los regalos que se trajo Alberto de su última gira es el listado mirá el listado me lo pasa Camilo Cagnacci es impresionante el más generoso es el presidente chino por eso quería ¿qué le regaló? una guitarra de todo de todo le regaló a ver quiero saber contame más ¿qué es de todo? mirá el listado es enorme ¿qué entra en la bolsa esa? esto lo tenés que declarar porque un presidente si le regalan en un acto oficial un obsequio después se lo tiene que llevar después no sé si actualizaron el valor pero era un obsequio mayor a mil pesos en la época de Macri 48 obsequios en la última gira según el registro oficial de obsequios y viajes algunos son sorprendentes ¿no? una botellita de salsa picante de Leish ¿quién se lo regaló esto? se lo regaló el club de Barbados gerente del hotel Colony después un relojito de escritorio con una lapicera también en Barbados una botella de whisky de 1703 ah, mirá esa debe valer para armar el escritorio unos cuantos dólares una guitarra ¿quién sabe si es de 1703? el que se la regaló de Barbados también le dijo que era de mi papá claro una caja con comestibles más tres gatitos de peluche parece que hay grandes negocios con Barbados que ni nos enteramos porque es un paraíso fiscal Barbados también también una campera de nieve con un par de guantes para la nieve esto se lo regaló el presidente chino ¿por qué? ¿por qué no iba a haber gas? una réplica de un tanque de guerra ¿dónde le metió? ¿sabías que no había gas? ¿eh? una réplica de un tanque de guerra ¿para qué? ¿en qué tamaño? el amigo Putin dice con esto mataremos muchos ucranianos el presidente de Norinco una industria corporation de China ¿qué le regaló? una réplica de un tanque y bueno ¿qué querés? comunismo ¿es eso o una cabeza? claro total la cabeza o un enemigo o cinco remeras iguales claro ¿sabés lo que le regaló la gobernadora de Río Negro Arabella Carreras? no ¿qué le regaló? media vara porque se fue de gira a China la llevaron de gira entonces le regaló al presidente un mate con una bombilla si no le arregló nada en la provincia de Harto pero igual pero regalar un mate con una bombilla en China es como que te regalen un sabre de samurái en Umahuaca no, no, no recuerdo de Umahuaca un sabre de samurái total total rarísimo estampillas le cuento al de China el presidente del partido comunista en el museo del partido le regaló un libro y seis libros con colecciones de estampillas es verdad que Alberto cuando regalaba el libro dijo no, gracias ya tengo uno ya tengo tope de puerta tres teteritas decorativas ah, qué lindo también el presidente de China pero el hombre es un árbol de novedades te regala todo lo que conseguís en esto mirá esta una todo comprado canelón sí una sí mirá una muñequita decorativa beautiful made ¿qué es esa? una muñequita decorativa tiene una muñequita inflable ¿sabés que le regaló el chino? no, no la cabezona es una muñequita cabezona no, no, esa es otra lleva dos pilas no escúchame le regaló Emil le regaló todo lo que vos decís en una vidriga del once dice, ¿quién puede comprar toda esta mierda? me regaló el farol chino la teterita un jarrón decorado ahí va muy bien el presidente de la televisión china mirá la teterita decorativa ya está esas tres teteritas mini es terrible ahora Putin no regaló nada ojo y bueno, ¿qué le va a regalar? si estabas le va a mandar un musil pero si se entregó gratis ¿por qué le va a regalar? claro no necesita comprarlo todo de barbados china y Arabella Carreras con el mate que raro el mate ¿qué hace el chino con un mate? no, pero eso se lo regaló Alberto ¿al chino? no, Arabella a Alberto por ir a la gira a China le da un obsequio al presidente de la nación y tiene que quedar registrado ¿pero por qué no se lo da acá? che, mirá, te compré un mate ¿para qué hace eso? yo compro mate siempre cuando quiero tomar mate en el camping claro no es un regalo para hacer no le dijeron a esa mujer que es una mierda eso no salvo que sea como moneta que en el campo de él tenía el mate de plata de Eva Perón que tendría que haber estado en el museo de la casa rosada ¿qué mate le regaló? esa es la pregunta ¿cómo es el mate? ¿es un porongo? no tenemos la foto pero la vamos a conseguir con adornos de plata quizá claro a lo mejor es un mate labrado hecho de por payaró con lo que vale ese ¿qué sabes? bueno, me quedo con quiero ver la foto del mate los gatos de peluche eso es para Bebito ¿quién le regaló? pero todavía no porque no era para el bebé pero estaba embarazada el presidente de China también dijo te regalaría cuatro pero me quedé sin moneda porque es la máquina esa que agarra lo levanta y lo tira claro claro te iba a traer más llegué a sacar tres te iba a traer más pero me quedé sin moneda bueno ¿qué tenemos? encuesta te voy a pasar una encuesta que hace Rubier que generalmente realiza este tipo de consultas para el peronismo todo el amplio espectro peronista lo que midió Rubier en esta encuesta son los que encabezan las preferencias para el 2023 sobre los votos positivos de lo apoyaría o algo lo apoyaría el que está primero sigue la reta con el 44,7% mi ley segundo con el 37,7% o sea acá pueden haber elegido a uno o a varios candidatos ¿sí? para apoyar no es que hay un porcentaje que se suma y llega al 100 en tercer lugar Manes con 36,5% Cristina el 35,5% ¿qué es? apoyaría apoyaría o algo apoyaría para el 2023 a estos candidatos ahora en el tema de números estábamos hablando sobre mi ley que apoyo tiene está en un 18% ¿quién? que le da para la presidencial del año 2023 Rubier esta consultora esto lo confirmamos con Ramiro Marra que es del espacio de Javier Milei que opina exactamente igual están en ese en ese porcentaje de intención de votos ¿y de los demás? así es 18% la reta sigue sigue arriba estancado ¿está Macri ahí? Macri está con un 33,3% de lo apoyaría y algo lo apoyaría tiene un rechazo siempre ese es el problema que es el desafío a vencer que tiene Mauricio Macri el rechazo que tiene es la imagen negativa que tiene que es alta es un 48,9% eso es lo que tiene que bajar y que está bajando por contraste de lo horrible que es este gobierno eso ya es como no es que gana Macri pierde Alberto y Cristina tal cual el núcleo duro de Mauricio Macri que lo apoya es el 14,8% el núcleo duro más alto lo tiene Cristina con un 23,3% ¿qué quiere decir? que de ahí no se baja es el voto de Cristina sola 23,3% bueno igual siempre lo mismo nombre siempre se baraca lo mismo nombre es una mierda bueno es parte de la historia de la Argentina claro siempre lo mismo Trump vuelve a presidente parece que se postula tiene ganas de candidatearse por eso la foto causó conmoción la de Mauricio Macri con Donald Trump hace un par de semanas los dos que quieren volver al poder están a horas de armar quilombo Rusia con la OTAN porque está enojado Putin porque por los drones Estados Unidos le manda drones a Ucrania nosotros le podemos mandar a ladrones que tenemos de sobra un montonazo de los gabinetes y todo bueno escuchamos una cosa pero pregunta nosotros ¿para quién jugamos? no se definió cuando cuando baje la espuma Alberto Fernández va a volver a hacer declaraciones a favor de Rusia es cantado mirá pasó lo mismo con Venezuela ayer dijo ayer dijo Alberto Fernández sin sonrojarse que ya es tiempo que ya lo peor pasó que es hora de hablar de Venezuela pero hablando bien del régimen de Nicolás Maduro por eso ahora es un tema muy sensible cuando pase van a volver a hablar bien del régimen de Putin por supuesto entonces no hay tanta diferencia entre Alberto y Cristina con Venezuela no cambian de opinión de opinión y después vuelven ayer esto me hizo acordar ayer en el discurso en un momento Alberto empezó a hablar de Venezuela que hay que apoyar a Venezuela que es una democracia ¿qué concepto tiene en estos democracios? se enojó Estados Unidos con esa declaración el senador Rubio salió a criticarlo fuertemente es una declaración como que alguien llega a la Argentina en 1982 81 y dice che la verdad que ya Videl ahora no mata tanto ya está ya lo peor ya pasó ya está nos queda alguien para quedar como el orto a ver fíjate con Europa ya quedamos mal en África no nos metimos no nos metimos todavía no para para dale tiempo Human Rights Watch esta ONG internacional que en su momento era medio proclive por lo menos el capítulo argentino medio proclive inclinado hacia al quinerismo también lo criticó a Alberto Fernández por estas declaraciones Tamara Tarassiou que es la directora para las Américas dijo no tiene en cuenta todas las violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela no tiene en cuenta la dictadura de Maduro y que impone al pueblo un estado de hambre dijo que están las condiciones democráticas ahora o sea un tipo que hace 200 años que se quedó se instaló en el poder no se le perdonamos todo un tercio de los venezolanos sufre de inseguridad alimentaria un tercio un tercio de los venezolanos más de 200 presos políticos y esos si son presos políticos no es como Milagrosala y además y además el plan sistemático el plan de hambriar a la población no fueron errores de la política económica fue un plan fue un plan de la política venezolana fue un plan para expulsar a la clase media para expulsar a los universitarios ojo con los medios están metiendo kirchneristas en todos los medios en los medios privados están metiendo directores de medios artísticas de programación comisarios políticos no kirchneristas a manejar los medios con programación que va a ser tendiente controlarlo claro controlar los medios te puedo hacer un comentario sobre esta postura de de Alberto Fernández sobre Venezuela si se quejó el partido republicano a través del senador Rubio los demócratas no dijeron nada ¿sabes por qué Babi? porque todavía sigue siendo importante el petróleo de Venezuela más ahora en un contexto ellos negociaron los yanquis hablan pero negociaron con Maduro el petróleo Biden no dijo nada sobre los dichos de Alberto Fernández Juan Domingo Biden también es el peor presidente de Estados Unidos que tuvo Estados Unidos rotativo del aire de Radio Rivadavia bueno muy bien me está llamando Cullini y me avisa que hoy salgo con este Cullini no es un juego realmente esto te gusta la cámara más que a la cubierta pero realmente este dejame de joder no estés todos los días hablando lo mismo porque ya tenemos al Ipi te tenemos a vos tenemos a mi ley que la verdad que es un estilo que a mí lo tienen que hacer los profesionales esto de buscar fama a través del comentillo el puterío y decir lo que está pasando no me miren está bien te llevan a ver si pueden medir pero pero no yo mirá que el Ipi es compañero de acá y todo pero la verdad que lleven al Ipi a decir lo que todos sabemos no aporta nada a la democracia entonces el Ipi buscando un conchavo político mi ley lo logró el Ipi todavía no lo logró y ahora sale a la palestra Cullini es lo mismo que yo me ponga a cortar el pelo seguro le voy a destruir la cabeza a la gente y vos con el mensaje que quedas Cullini quedas como un loquito puteador y te están usando en los medios haces lo que quieras pero no me lo mandes bueno ¿qué tenemos? hay una causa que sigue pendiente ayer cuando terminaba el programa anticipábamos y decíamos que es lo que se iba a hablar el fiscal Guillermo Marijuán pide que no se cierre la causa de la ruta del dinero K él considera que hay que seguir investigando si la plata que giró al exterior y que lo terminó condenando a Lázaro Báez era de Cristina Fernández Kirchner te doy un dato Marijuán considera que los organismos de control durante el gobierno de Alberto han dejado de ser organismos de control que ya no son creyentes que ya no cumplen función para lo que fueron creados se refiere a la FIP que no controla y a la unidad de información financiera y que no se han cruzado los datos correspondientes para saber exactamente qué fue lo que pasó con las 136 reuniones que hubo entre Lázaro Báez algunos de sus hijos su entorno el contador Claudio Bustos el arquitecto Julio Mendoza con o en la quinta presidencial vaya a saber si con Cristina o con alguno de sus funcionarios en el ministerio de planificación con él ¿cuántas reuniones estuvo? 136 en dos años y medio y Cristina no sabía que había entrado Cristina en teoría admitió un encuentro 136 figuran en los registros pero antes de admitir el encuentro dijo que nunca lo había visto que nunca lo había visto sí que el amigo era Néstor es cierto el amigo era Néstor pero después de la muerte de Néstor siguió yendo y siguió existiendo estos encuentros se encontraron en la bóveda también también hay fotos el día de la muerte de Néstor ¿por qué mienten? ¿por qué mienten? si todos sabemos que son de la misma banda por esta causa porque si esto se sigue investigando bueno se llegará a la conclusión que para muchos es obvia que la plata de Lázaro es la de Cristina pero obvio salvo que salvo que nosotros seamos muy mal pensados pero todos sabemos que los testaferros de Cristina son de Vídolas todos los amigos del bar en el sur cuando el Furia se juntaba con todos estos que después trajo inclusive con Vendetti ¿cómo era el milico que murió ahora? Vendini Vendini el que bajó el cuadro era de allá con él íntimo amigo la mentira se armó perfecta vinieron como los salvadores de la patria ¿sabés con qué otra persona se reunían? que hoy parece alejado y nunca nadie le pregunta por Lázaro ni por los empresarios Axel Kicillof era el ministro de Economía en aquel momento había reuniones en el Ministerio de Economía ¿y quién los recibía? secretarios de Axel el propio Axel después José López José López recibía varios contratistas hubo uno que terminó casi los piños y casi terminan en el propio despacho de José López golpeándolo Sergio Joclender cuando no le querían bajar recursos porque ya José López se daba cuenta que era un descontrol o sea era una pelea no por la honestidad sino pelea entre ladrones no, pará para que se dé cuenta José López que era un descontrol bueno, llegó llegó una tarde de madrug llegó en punto te tienen cagando el pelado vos, Silvina te tienen cagando vas a aprender a respetarme ahora que tenemos el coso político comisario político opa la papa vamos a la tanda así saludamos a Guada mientras tanto le vamos a hacer un AKP a Guada ¿qué haces Guada? ¿cómo estás? ¿cómo andás Babi? bien, ¿tenés novedades? fotos ¿estuviste cocinando anoche también? mirá, para vos te hice estas pequeñas galletitas para vos para que las comas tengo novedades mirá, cuando él te dice tengo novedades Alberto se le cierra el culo como una Barbie Guada, ¿qué trajiste? ay, cómo se arreglaba me le gusta hacer sufrir a la gente ¿vieron cómo se pinchó esto que sobre llegando jueves viernes se hablaba mucho de posibles cambios en el gabinete estaba envalentonado Alberto con esa posibilidad cambiar segundas terceras líneas yo pensé que ayer decían que había cambiado el gobierno totalmente es que es lo que es lo que pensaba hacer en un momento pero para variar dio marcha atrás marcha atrás no va a ser ningún cambio ninguno está podrido de Cristina literal bueno, pero tiene que hacer cambio pero no va a ser ningún cambio o sea esta es la nueva normalidad vamos a hablar de una cosa no tiene bolas no, no tiene no tiene no va a romper él no va a romper él apuesta al desgaste de Cristina apuesta que Cristina va a seguir haciendo lo que está haciendo y que eso la va a terminar hundiendo a ella pero Cristina no va a terminar nunca porque es un problema patológico así es Cristina no es como esa película de terror donde mata a la bruja y cuando sale la bruja apareció de nuevo donde estaba el chuki Cristina no va a terminar nunca porque es su único fundamento de vida lo único que ella tiene como fundamento de vida es joder la vida de la gente exacto y Alberto viste que Cristina la semana pasada dejó trascender por terceros que si Alberto la llamaba ella lo atendía Alberto no la va a llamar no la va a llamar porque si la llama tiene que no tiene que volver a consensuar todas las medidas con ella y no no lo va a hacer ya se cansó no va a consensuar nada de hecho el anuncio de ayer también fue así de último momento hablado con Guzmán lo van también fue una señal de respaldo claramente a Guzmán no la consensuó con Cristina ¿cuál es el riesgo? que le movilicen la gente en contra ¿no? la semana pasada la anterior fue creo que récord de piquetes ¿no? y de marchas o sea que coincidimos que los piqueteros son el ejército de Cristina absolutamente bueno de ahí viene este bono de 18 mil pesos para calmar un poco las aguas pero yo la vez pasada hace un mes se ha empezado a escribir que nadie crea que las piedras se le llevan a Cristina ni que los piquetes son es el ejército de Cristina primero se victimiza con las piedras para que no digan son míos pero ese es el ejército que ellos armaron como Chávez los escuadrones que tiene Chávez para atacar a cualquiera que esté en contra y no te quepa duda que antes de las elecciones se los digo hoy vamos a tener una desagradable sorpresa de violencia a la calle de estos grupos a los jueces a todo el mundo porque se van a poner heavy en la medida que vea que la imagen o que Cristina no puede cumplir pensá que ya de por sí la conflictividad social va a aumentar por la altísima inflación y todos los problemas sociales de empleo que eso conlleva encima fogoneado por una interna política va a ser un año muy complicado y muy peligroso de hecho nosotros vamos a ser víctimas ya lo saben las familias todos que nos van a pegar con todo lo que encuentren porque nos quieren callar la boca igual te digo si Alberto Fernández está esperando que se desgaste Cristina está viviendo de una ilusión hoy hablábamos de una encuesta que hizo Rubier que consulta el peronismo de ellos dos y Cristina sigue más arriba que Alberto Fernández en la intención de votos bueno pero más arriba de Alberto Fernández sigue Fernández porque Cristina no porque Cristina tiene un núcleo duro ese núcleo duro el 30% que le perdona absolutamente todo Alberto no tiene un núcleo duro 23,3% lo midió Rubier el núcleo duro claro bajó un poco de Cristina ah de Cristina pero igual Alberto no tiene no tiene nada hace históricamente Cristina 22 22 que siempre era 8 más son 30 que son los 8 Alberto claro ¿entendés? esos son los poroteos pero Alberto no figura no es nadie es como si cuál es el núcleo duro de quién te puedo decir no sé de 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 no existe no existe claro no ¿qué le queda qué le queda con el tema de los movimientos sociales que es la gran pregunta ¿los arreglará con con guita? ¿cómo va a manejar la calle? por más que le dé un millón de dólares a cada piquetero no los va a poder comprar porque son un ejército ellos responden a Cristina entonces hay mucho ganaron mucha plata los pérsicos los chinos navarros bueno por eso se pasaron de bando porque ahora tienen un cargo pero son oficialistas también con quien los con quien los son oficialistas de todo oficialismo por eso pero además los maneja Cristina porque hay muchas no se olviden que en la Argentina cuando se dice cuántas se afanaron el gobierno de Cristina y es incalculable no puede saber si es un PBI medio PBI pero es mucho acá nos olvidamos con la guita salida termosellada de la rosadita toda esa guita negra que anda dando vuelta y hay mucha en la Argentina es para financiar acuérdense vamos más atrás Néstor decía no se puede hacer política sin plata por eso se las robó todas uno dice esa guita de Cristina de Maxo no esa guita es ellos tendrán dos o tres mil millones de dólares el resto es para financiar si me tocan exacto es como hacían los mafiosos los mafiosos se quedaban con guita vivían bien miren acuérdense del padrino ustedes vieron que el padrino no vivía factuosamente en una casa quinta con la rienda ellos no 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 gastan plata acumulan acumulan exacto construyen poder porque lo que les salva lo mismo que hacen con el poder lo hacen con la guita es acumular por acumular no pero además lo que les salva la vida es la plata porque cuando ellos saben que la vida está en riesgo pues ni presos salen a comprar y como decía napoleón que cada hombre tiene su precio si vos tenés muchísima guita vas a dormir tranquilo porque decís bueno mandale un emisario en eso Néstor era mucho más vivo que Cristina porque era sabía el precio de cada persona porque manejaba absolutamente los servicios de inteligencia lo tenía este uso al lado y cuando hablan de espiadura el que más espiaba a los demás era Néstor Quinto sabía el precio le llevaban los cassettes a la quinta para escuchar las conversaciones a mí me lo contó alguien que trabajó en eso con Néstor y él cuando tenía una reunión con vos o con un opositor o quien sea ya sabía de antemano cuál era tu necesidad qué es lo que le ibas a pedir entonces se anticipaba es como el ajedrez se anticipaba al movimiento y con lo que decía Guadá es cierto la vecina de Cristina no me deja mentir los gritos y las puteadas más fuertes en ese edificio fueron de Cristina durante el año de la pandemia cuando envalentonado por las encuestas Alberto no le atendió el teléfono durante un tiempo la historia te la cuenta que Cristina le hace la vida imposible a Alberto pero Alberto hizo algunas cositas para ponerla muy nerviosa a Cristina ahora digamos son dos payasos que nos cagaron la Argentina y nos gobiernan y nos gobiernan y con bastante poder sobre todo una en qué fallamos nosotros que tenemos semejante personaje en el poder en qué fallamos como país a ver si tenés un 50% de la población que vota a una persona que tiene 11 causas por corrupción tenemos que hacer una reflexión para adentro si claro él vuelve el asado porque bueno si pero si tu si tu moral absolutamente si tu moral tu dignidad es una tira de asado como no va a gobernar Cristina mira que barato para ese 48% fue eso babi babi lo hablamos muchas veces muchos argentinos se han sentido representados por este espacio político porque si tuviesen la oportunidad de hacer lo mismo que hizo Cristina o los suyos lo harían lo harían seguro acá por lo general se toma como ídolo al mal ladrón exacto yo escucho todos los días gente que bien la hizo claro 500 palos que bien la hizo es como un elogio una oda al garca tenés 20 años 200 años de argentina ponelo es un minuto lo amasé con amor muy bien y mientras amasaba pensaba en guada muy bien así que salieron cocinadas que va a ser bueno guada seguí porque entraste tarde bueno te cuento metete un gol que entraste en el último tiempo viste que estábamos hablando de el que el que hace la guita afanando el político que se llena de guita es visto como como un vivo lo mismo que el empresario corrupto son vivos porque eso es muy típico de países en donde nunca podés planificar a largo plazo mediano plazo digamos ves la ventana de oportunidad y te largas a hacer reguita porque sabés que de otra forma no la vas a poder pasa una vez el tren bueno y eso tiene mucho que ver con el tema de la libertad económica hay un ranking que se elabora todos los años que es el ranking de libertad económica donde se miden distintas variables por ejemplo el derecho a la propiedad la libertad frente a la corrupción el gasto público la libertad comercial la libertad laboral la libertad de comercio bueno todas esas variables son tomadas en cuentas y se elabora un ranking que mide a 177 países obviamente entre ellos está Argentina estamos nosotros 177 países te doy dos ejemplos por ejemplo Uruguay país vecino está en el puesto 34 Chile está en el puesto 20 Argentina ¿en qué puesto está? 10 no cuanto más arriba mejor por eso 10 144 ¿de cuántos países? 177 bueno ni siquiera podemos ganar en eso estamos arriba de Haití ¿quién dice? ah, ah, ah nos cagamos mira vos sabés lo que es Haití ¿no? sí tremendo es uno de los países más pobres del mundo nosotros también 177 está Corea del Norte después 176 Venezuela 175 Cuba ahí andamos entre el verano y nosotros estamos claro estamos estamos entre esos últimos 20 países siempre aparecemos entre lo peor arriba de Haití bien estamos peor que Angola por ejemplo toma Angola 139 le fuimos a llevar una vaca y ahí levantó Angola con una vaca levantó la zarada le llevamos a Angola estamos peor que Camerún ¿se acuerdan? el morumbum nos reíamos de Camerún mira Camerún está mejor que nosotros está 136 mira bueno y obviamente los países donde más libertad económica tenés son los países que tienen mejor nivel de vida obvio están Suiza Irlanda Singapur Nueva Zelanda Luxemburgo Suiza ¿sabes lo aburrido que es Suiza? y claro no pasa nada y hay más violencia que aquí yo digo lo que me dijo Aníbal Fernández ¿se acuerdan? sí claro es muy aburrido Suiza y hay más pobres en Alemania ¿no? hay más pobres en Alemania no, no es una mierda eso menos mal que estamos allá abajo que no nos ve nadie hacemos lo que queremos el liberalismo ¿sabes qué? escuchaba a a Sergio Chodos Sergio Chodos es el que negoció el acuerdo con el Fondo Monetario con Guzmán es el representante de Argentina del Fondo Monetario Internacional que es un hombre de de muy buen pasar creo el padre empresario el abogado experto en finanzas peronista cérrimo y para él el tema de la de cuidar las instituciones de la división de poderes de la república o sea todos los valores republicanos son una retórica liberal así textual y entonces que de comunismo puro no te comas el verso de la retórica liberal de la división de poderes no, todo comunismo no lo que va es una barbaridad es lo que cree el intelectual este el chaqueño ¿Valavecino? no, otro chaqueño que escribe en página 12 Mempo Giardinelli que quiere definitivamente acabar con el poder judicial acabar con la división de poderes yo te digo este Giardinelli que es una ametralladora de hablar pelotudeces que estaba entre los intelectuales de Cristina de carta abierta ¿cuántos años hace que escuchamos estos pelotudos decir pavada? porque yo te digo no chicos 20 años no es momento de decir ¿te acordás cuando le dijo el rey de España a Chávez ¿por qué no te callas? ¿qué cosa? ¿no te encanta decir? está borrágico el hombre no, pero decirle estos pelotos ¿por qué no te callas? ¿por qué no me dejas romper los huevos? termina Alberto cállate la boca Cristina Cristina déjame de hinchar los huevos termina la hermana termina la con las caritas los caprichos y Osborne termina la realmente él habló con la chica de la boutique ah sí poneme el eno el eno la chica de la boutique vamos a musicalizar las notas a partir de ahora porque como no hay creativos en esta radio no hay un departamento que haga que haga jingles escúchame ¿y qué te dijo? y entonces entró Cristina a la boutique se llama La Juana está en Chacabuco 238 Río Gallegos no, no, queda leto acá no puede caminar hasta Chacabuco no era la segunda vez entraba por segunda vez existían las casualidades y ahí estaba ella Silvana Arguello hablé con ella Arguello Arguello, ella vaya casualidad porque ella apostó nos visitó ella y también hablé con alguien que la conoce Arguello ¿por qué? porque Arguello fue pareja de Fernando Neum Fernando Neum que en paz descanse falleció por COVID ¿quién es? fue el primer marido de la hija mayor de Lázaro Báez o sea la comerciante que visitó Cristina estuvo en pareja es la viuda del padre de los hijos de una hija de Lázaro Báez o sea de los nietos de Lázaro Báez de Lázaro Báez no importa sería el me sale nuera pero no es la nuera de Lázaro Báez ¿cómo es? la comerciante que le vendió la ropa a Cristina compartió el yerno pareja con una de las hijas de Lázaro Báez el yerno de Lázaro Báez tuvo una novia esa novia es la la comerciante de Cristina no queda en casa dice que Lázaro anda mal pero mira esta historia es increíble porque cuando Lázaro Báez termina preso cuando aparecen los videos de la rosadita Silvar Arguello el Facebook estaba encendido el Instagram estaba que explotaba llegó a ladrona devuelvan la plata y eso generó un problema en la familia Báez ¿por qué? porque era ya pareja de Neum que había sido la pareja de la hija de Lázaro Báez entonces la familia Báez la familia Báez le decía che ¿por qué no la calmás a la comerciante de La Juana? por respeto a nuestra familia si vos conocés que no hicimos plata indebidamente bueno no la pudieron calmar pero si la calmó Cristina porque le compró una cartera un jean y se abrazaron con Cristina Fernández de Quintana pero ella dice que no la tolera hasta hace 5 minutos no la torelaba pero entró al comercio ahora lo que dicen algunos vecinos fue casual ese encuentro ¿por qué entró en ese comercio que no queda en el centro de Río Gallegos y además le fue a mandar un mensaje a la familia Báez a mí me dicen en la familia no, nada que ver eso son mentiras del pueblo de Gallegos ningún mensaje llegó para nosotros y menos con Cristina que está todo mal hoy Lázaro quiere fumar la pipa de La Paz y estar bien con Alberto y no con Cristina dice Cristina que dijo Cristina ¿tenés carteras de cabeza de caballo en los pies de la cama? ¿qué es eso? no sé si viste el padrino ojo en Río Gallegos está muriendo mucha gente sí es muy buena la ropa de la Juana ¿cuánto gastó? ¿se sabe? qué pregunta no me mataste averiguá boludo ¿tuviste averiguado todo? ¿chumeaste todo el día no se lo pregunté ¿cómo es? explícame Guada eso que Lázaro está más cerca de Alberto que de Cristina claro las últimas declaraciones radiales fueron Lázaro ahora va a tener una columna Lázaro va a tener una columna en esa radio de Gallegos donde habló él quiere ser columnista va a salir una vez por semana y lo bancó Alberto porque es una cuestión estratégica él considera que Alberto no es tonto Lázaro considera que Alberto hoy tiene más llegada a la justicia y más posibilidad de arreglar en una causa judicial que Cristina B las causas de Cristina avanzan y la de Alberto algo bien estar haciendo Alberto porque su causa la de Alberto no avanzan entonces quiere congraciarse con Alberto Fernández igual la relación con Cristina no era buena querer congraciarte con Alberto Fernández es como hacerte amigo del capitán del titán y que yo te lo arreglo hacerte amigo del capitán del titán y que te invita a dar una vuelta ¿qué pasó con Johnny Depp con el dedo de Johnny Depp ¿sabes algo? ¿qué pasó? ahí están hablando el dedo de Johnny Depp y estaba en tribunales en juicio no, él está en juicio por violencia de género contra una ex con la que tuvo un matrimonio bastante turbulento ella le fue infiel con Elon Musk ¿quién es Elon Musk? Elon Musk el hombre más rico del planeta el dueño de Tesla si a tu mujer se le voltea al hombre más rico del planeta no es infidelidad es un permitido es estrategia vamos y vamos es un permitido con mi nuevo mejor amigo claro calculan 42 mil millones de dólares de fortuna pero es feliz y se volteaba esta que es una bomba Amber Hurst ¿cómo se dice? que hija se volteaba esta ella la bajó cuatro categorías igual no le tocan las cartas de documentos lo decimos nosotros y ahora ahora se están divorciando si hace rato se divorciaron y ella le está haciendo juicio un juicio millonario y él lo que dice es que ella porque ella se sacó fotos como golpeada y él lo que dice es que ella se golpeó a propósito para sacarle plata ah mira vos lo del dedo es porque un médico dijo que encontró un pedazo de dedo de Johnny Depp después de una discusión con la mujer ¿y qué? se lo pegó y ahí está el video que están pasando ahí está ella sube al ascensor le explicamos porque esto es radio y le importa un carajo a la gente hoy declara Depp en el juicio claro porque estas imágenes del ascensor son cuando ella hacía entrar a sus amantes ah mira y hay varios que están grachados la piba era de casco fácil un matrimonio un matrimonio de pantalla era cada cual hacía su vida me imagino no, no te creas los sentimientos por más que haya mucha plata los sentimientos son los mismos si, claro te cornean te duele como cualquiera porque te des plata no te duele si, bueno lo que pasa es que te costó un dedo Johnny Depp tiene también un parece que tiene un tema temperamental tema de excesos bueno el otro día escuchaba lo de vamos a hacer un poco chumerío escuchaba lo de este que pegó el cachetazo en los Oscar Will Smith tiene una historia también que si ahí entra el amante con gorrita con gorrita si no es el boludo mirá la típica actitud es que hay que tener un ascensor pero en la cara ¿te ves ascensor en tu casa vos Guadá? no no, no tengo ascensor bueno no saben porque me tengo que cuidar a mí me ven el culo ¿hay cámaras en el ascensor? la pelada ¿hay cámaras en el ascensor? sí pero hay muchos ascensores en cámara dale bajá me hago el boludo con la mochila pero qué parece el lago Marcino parece Javier Díaz con la mochila se acostaba con cualquiera muy buena yo creo que no porque si lo eligió Elon Musk ahora voy ninguna tonta no Elon Musk también pero ¿sabés qué pasa? hay mucha nymphómana mucha mujer nymphómana en Estados Unidos pero a ver si a un hombre le gusta mucho el sexo ¿cómo se le dice? nymphómana no, pero yo leía la vida de este Willy Smith que la mujer se volteaba a los amigos del hijo pero tenían un matrimonio abierto claro no existen abiertos bueno, no pero estaba acordado estaba acordado entre los dos sí bueno lo que quieras pero dice que eran adictos a la pornografía que en Hollywood ahora es una adicción como el faso la pornografía es una adicción psicológica y dice que la adicción a la pornografía te inhibe sexualmente porque preferís ver que hacerlo en serio no es joda mira así que déjame pensar no, vos sos pajero depende siempre de cada persona vos sos un típico pajero estándar argentino ¿sabes qué? una vez leí un artículo que hablaba sobre el tema de los políticos y de la adicción al poder y lo comparaban con la adicción al sexo y muchas veces van de la mano muchos políticos terminan adictos al sexo porque es como una descarga emocional es como una descarga emocional igual las adicciones que no son por sustancias o sea una adicción psicológica no necesariamente conlleva como esta este interdisciplinario capaz si si tenés un cocainómano es alcohólico o si tenés un cocainómano si consume marihuana pero las adicciones psicológicas es si sos adicto al juego no necesariamente vayas a ser adicto al sexo por ejemplo o adicto al poder no necesariamente vayas a ser sí pero casi todos los políticos del mundo han caído por mujeres y vos fijate que la mafia ha usado mujeres bueno acá también tenemos algunos casos emblemáticos que en paz descansen pero se han usado mucho las mujeres para extorsionar políticos no me acuerdo aquí la mejor manera de sacar información sí aquel senador norteamericano drogaron a una piba él se acostó con ella a él lo drogaron la mataron y lo tiraron a él dormido desnudo arriba de la chica y llegó a la policía y tuvo que cambiar cantidad de documentación que iba a firmar para que no ir preso ¿no? bueno ahora nos sacas todas estas leyes y nosotros limpiamos todo bueno en House of Cards se veía mucho ¿no? en el Padrino en el Padrino 1 un caso similar eso estamos hablando yo he bajado del Congreso por la puerta de emergencia a una secretaria en la época del Fonsín que estaba haciendo el amor arriba de un escritorio y llegó a la mujer del diputado a matarlo y tuvo que salvar la vida de la chica con los hermanos Longo como si la chica tuviese la culpa no era si hace años que se la voltearon y bueno ella sabía que era casada pero ella estaba casada con el marido ¿quién? claro el culpable es el marido de la chica la chica se pudo haber hasta enamorado pero el diputado le había conseguido trabajo al marido de la chica era un benefactor era una relación abierta vos sabés que hablando de todas estas cosas están como en auge los clubes de masturbación ¿pueden creerlo? ¿de qué se trata? es como la producción de la radio bueno es tremendo esto porque a mí también me hacen competencias es un espacio donde los hombres pueden acudir a masturbarse o sea ya sea desde la autosatisfacción o bien como un acto compartido igual te digo algo no inventaron nada en los 90 era un auge en los videoclubs que había un cuartito un cuartito donde vos veías la película pornográfica ¿qué necesidad? la verdad me lo contó una fuente Ricardo Benetti Dios bueno en estos clubes no importa la orientación sexual de los asistentes o las historias que se acumulan en estos ámbitos lo cierto es que empieza a ganar terreno en todo el mundo y ya hay 18 establecimientos pero como se sientan y se masturban claro autosatisfacción o como un acto compartido pero eso es un club de swinger no 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 es masturbación cada uno la suya claro tal cual sin sexo nadie te da una mano va solo querida me voy al club son las modas post-covid no mentiste son modas post-pandemia y claro no entendí nada vamos a vos vas a un lugar tenés ganas de masturbarte te sentás ahí tenés todo lo necesario para masturbarte te gusta ver a otros que se masturban y que ellos te miren a vos pero también podés también podés masturbar a otro en Madrid hay distintos tipos de permisos hay en varios lugares el quineurón en Madrid se llama disculpe si lo salpico 18 establecimientos en Estados Unidos 2 en Australia 2 en Canadá 1 en Reino Unido y Estados Unidos siempre espunta ¿cómo se llama el lugar? Shake of Club of Club hay otro que se llama Paja Brava mano a mano claro otro rapidito y furioso bueno uno en Reino Unido y uno recientemente inaugurado en Madrid y por eso hay unos lugares que hay como una pared estoy intentando seguir la serie hay una pared con un agujero que vos pasás el pene y del otro lado que practican sexo oral claro ¿y no le ves la cara? no era mi abuela la aburrón cuando descubrí qué cosa rara y vos no sabés quién está del otro lado claro te la agarra que te la agarra es impresionante es impresionante ¿qué sería lo impresionante? ¿qué sería lo impresionante? yo que era bajito no llegaba a la mujer la impresión es primero que no sabés un banquito no sabés primero quién te la chupa ay por favor estamos banquineando mal si, si no no sabés primero quién es el que te la succiona mira, para porque te ponen la foto de una mujer monísima mira como te ayudo acá lo que dicen es mira los precios van es una página oficial las jubiladas van con dos churros se pueden adquirir desde los 20 dólares mensuales hasta los 235 por año según la página oficial del club español los precios van desde los 3 euros a los 5 euros por evento las membresías del club puede ser mensual anual o por evento seguro que tenés ganas de pagar para hacerte ¿qué tal? tenemos que mandar a Alfonsín que está en España a mí me te quedan 6 horas mínimo a ver no está permitido el sexo oral estoy viendo las normas de los lugares no hay sexo anal puede tocar mi pene sin preguntar primero ¿eso sí está permitido? parece no toques mi pene ¿qué otros beneficios tendría? perdón ¿qué otros beneficios tendría? ¿qué otros beneficios tendría? el beneficio de la masturbación no es solo el orgasmo vos querés beneficios acá los tenés chiquito baja el estrés baja el estrés favorece el sistema inmunológico ayuda a dormir mejora la autoestima y te la haces en tu casa brinda autonomía y confianza y favorece la actividad sexual con un otro además es seguro íntimo cómodo y una herramienta que al ser solo tuya nadie te la puede quitar dice una psicóloga mirá vos los beneficios de la masturbación ¿en el club controlan si se lavan las manos? yo siempre lo hacía con culpa alcohol en gel tiene que haber bueno eso de la culpa te lo debe haber puesto la iglesia es lo primero que te dice no no te vayas a masturbar bueno gracias señora iglesia no porque a mí no me gusta tirar nada bueno tengo opciones para eso a ver no no te voy vamos a ver ya se puede la mierda sos una maleducada sos una maleducada que sos una maleducada vamos al tenis con Dani Miche ¿cómo te va? Dani hoy en persona bueno Dani ¿cómo estás? un placer saludarlos ¿cómo están? vos sabés que se acabaron los efectos especiales todo así que mientras hablas hago el clásico perfecto muy bien te sale bien un saludo a la gente de Buenos Aires La Untenis que hoy cumplen 130 años tenemos una joda a la noche qué lindo lugar felicidades lindo lugar lindo lugar todos los grandes campeones pasaron por ahí todos de todas las épocas va el marido de Granata ¿ah sí? sí, sí profesor de tenis de ahí ah perfecto así que un gran mentiroso nos han invitado a un cóctel así que ahí estaremos qué bien que la pasás bueno hoy una vez qué linda la cosa sí, se avivaron ahora con el cocodrilo grande lo hacen se avivó el de marketing después de muchos años se pierde eso es el verde de Augusta no es este no no el verde de Augusta es un poquito más oscuro vos sabés que cuando yo era chico joven 20 años no 17 íbamos a la galería del este a comprarla la cosa y vendía la trucha y vendía la trucha y la trucha era una mierda sí y venía con el cocodrilo invertido o sea que en cambio de mirar hacia el brazo perfecto el cocodrilo miraba hacia el pecho hacia el pecho y ahí te das cuenta que era la trucha entonces un amigo mío juguito se compró la trucha y se le despegó el cocodrilo se le cayó en un baile en un asalto y le decían escucha una cosa no tenés el cocodrilo una cagadita había quedado la mancha del pegamento pobre porque era recortado pegado no era claro no era cocido claro la cosa en el mundo está bien sí está bien está bien está muy inculado al tenis así que pengüin y la cosa sí bueno para mí el cocodrilo come pingüino para mí eso dice para mí ni cocodrilo come pingüino te gusta más el cocodrilo y es mucho más canchero y come caballo con el polista arriba también bueno eso es posterior después de muchos años si la cosa es mucho más canchero es la marca del tenis ahora René Lacoste claro René Lacoste fue uno de los cuatro mosqueteros del tenis yo tengo el libro de la vida de él un fenómeno René Lacoste tuvo un marca de raqueta todo todo y de hecho Nolan Garros está a la plaza de los mosqueteros están Jack Brugnion Henry Coyette que son los que fueron los primeros grandes campeones franceses que pudieron con la hegemonía británica y norteamericana por eso son los mosqueteros pero bueno bien hablamos sí hablamos del Peke Schwarzman recién escuchamos el rotativo ganó en el torneo Barcelona otro club maravilloso un torneo tradicional que se juega desde el 53 el primer finalista perdió la final de ese torneo trofeo Conde Godó que era un conde muy importante un club maravilloso en Barcelona el primer finalista fue Enrique Morea Enrique Morea perdió la final con Vic Seixas en 1953 ganó Martín Haite que se formó tenísticamente en Barcelona en ese club y ganó Gastón Gaudio no ganó nunca Guillermo Vilas de los torneos grandes fue el único que por ladrillo que Guillermo perdió las cuatro finales que jugó la perdió increíble una vez con Vilandre otra vez con Lendel porque después ganó Roma Roland Garros Madrid todos los torneos sin por Monte Carlo pero nunca pudo Barcelona bueno ganó Peque Schwarzman a Mackenzie McDonald's se lo comió dos panes al norteamericano va a jugar la próxima ronda contra el ganador de partido entre Musetti Evans que están jugando ahora mañana juega Fede Coria contra Grigor Dimitrov y Fede Elbonis contra el húngaro Marton Fuchovic los tres argentinos que juegan esta semana en Barcelona ¿cómo va a ser lo de esta noche? ¿va a ver ese abullito de mía? es un cóctel a las 7 horario cuando te invitan a las 7 es no hay cena después cenás en tu casa ahí va Pato Echenique va siempre no conocés gente que va socio del club conozco a algunos a gente grande sí sí tienen socios de mucha edad digamos un club sí Pato Echenique es viejo es grande era de la banda mía que siempre en Rolls Royce en Jaguar es un personaje es un club maravilloso aparte de donde está ubicado era un tipo tan buen mozo este Echenique que cuando venían las mujeres del gimnasio a Pepino a desayunar venían todas con calza viste este había 3.000 años en una mesa pero todas coquetas y hablaban y hablaban todas juntas la mujer tiene una cosa bárbara que es hablan 16 de 16 temas distintos y se contestan así es la conexión de los hemisferios tenemos mayores interconexiones en los hemisferios que el hombre sí nunca lo entendí y además siempre hay dos que hablan y una de guardia escuchando otras cosas entonces van tonándose como las suricatas sí son como las suricatas igual y para que se calen la boca le decíamos Pato ¿podés pasar para ir al baño? entonces se levantaba y iba para el baño y soltamos el silencio y después lo esperaban que termine y baje y bueno ese minuto teníamos para hablar nosotros porque eran insoportables a veces parecían cotorra esos pisos de madera que crujen las viejas escaleras de madera ah en el lado claro el Buenos Aires como el tenis club argentino que son los dos clubes paquetes de Buenos Aires y es como el club de remo como el club de remo de tigre el otro día en el en el club el barlovento no sé en qué club estuve el canotieri que empecé a mirar la foto de los remeros y estaba en Ubery con el remo y en 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 la una foto de todos los campeones me dice ¿sabes quién es ese? en Ubery y la miré así bien y era él y también escaleras de madera suntuosas una cosa de una argentina otro otro país y bueno son los clubes de los ingleses sí pero tuvimos una argentina sin ir más lejos el de remo que está en tigre frente a a donde Guadabanda en bote de goma frente a prefectura en tigre lo que es eso adentro parece que estás en Inglaterra es maravilloso sinceramente pero no lo mismo lo mismo que los clubes de golf el Lomas el San Martín el Mitre todos los clubes que eran de los trabajadores de los viejos ferrocarriles que eran ingleses y cuando los ingleses vinieron acá que jugaban al tenis al croquet y al golf menos mal que los echamos y dejamos al fútbol o al fútbol también sí ellos son los campeones el Buenos Aires English High School el colegio que está acá Melián y Pampa que fue el primer club de alumni fue el primer club de fútbol y de yo fui al Zorn que está ahí cerca ahí cerca Melián y Pampa que todavía está la mejor avenida de Capital Feta que Melián Melián sin duda es raro que todavía no la destruyeron hermosa no la nombres mucho es espectacular es como viajar a Madrid una arboleda añosa con copas enormes es que el chico la verdad y es bueno salir un poco de la grasa de este gobierno para hablar de lo maravilloso que es la Argentina yo cuando vengo por Melián por acá digo que no puede ser esas casas tan antiguas raro en San Isidro había un palacete en Alem y la había como era como un castillo con parque y se había un edificio de 22 pisos a la mierda el palacete no respetamos nada nada bueno en París no te dejan construir nada moderno sino mantener la fachada de ellos en París te mandan allá en París y en algunos barrios de España a la defensa a la defensa y algunos barrios de España en Venecia ni hablar vos tenés que mantener la casa ahí adentro no sabés lo que son las casas te morís lo que quieras adentro lo que quieras pero afuera dejar la estructura como está te matan yo vi una casa en Venecia que de afuera un rancho agarrado con vías pues partida si un día hecha mierda cuando entrás era un sueño París es la ciudad luz no por la noche sino porque le entra el sol en todas las cuadras de la ciudad de París en todas por eso porque no se puede construir más de tres pisos era la altura que cuando se diseñó creo que no podía ser más alto que el arco del tribuco y en París tampoco hay edificios ahora no, no hay toda parte de Moderna está en la defensa los edificios todo ahí lo vidriado va todo ahí y la ciudad es lo que queda yo me acuerdo una mañana en Venecia no hay auto no, no, no tienen las empresas adentro en Venecia hay empresas no, no es una isla están muy relacionados con el mundo y los tipos impecables la pilcha italiana las gafas cómo van vestidos las mujeres y los hombres iban al trabajo y ahí tan cajetillas tan cajetillas que te da impresión yo me acuerdo que había una propaganda en la tele de Venecia que el tipo a la manera te mostraba todas las marcas porque la corbata que usaba el ballet lo vestía y después miraba por la ventana para abajo y había tres o cuatro ferraris antiguas con la capota baja a ver qué elegía para ir a laburar y vos después venías acá y veías que pasaban bajabas en Ezeiza y pasaba el ómnibus de Moyano le rompimos bien el culo hay otro punto la verdad que vivimos somos renacuajos en la escala social los argentinos somos como renacuajos la verdad y teniendo tantas posibilidades de vivir bien porque es muy bello este chico Larreta ha dejado la capital maravillosa más allá de la política cuando vas a Puerto Madero donde estés es lindo Buenos Aires es muy lindo pero ¿qué me pasó? el otro día fui a comer a Puerto Madero y entré para agarrar la avenida Belgrano por adentro de la constitución y decía que no se me quede el auto claro que no se me quede y había un boludo con un eco sport como debe ser que había cortado el semáforo y seguía hablando por teléfono hay siete tipos acá que bueno a ver si hay una farmacia para comprar vaselina y los entretengo porque no sabés lo que es pero da miedo que es lo que le dije a Larreta tenés una ciudad maravillosa con gente que da miedo adentro es ilógico ¿y qué haces? pero no podés escaparle a la crisis económica no, bueno pero la verdad que yo creo que no es la crisis económica eso es crisis económica social degradación cultural degradación y permitir el delito marginalidad permitir el delito la droga esos son faloperos no son los que piden morfe sí, es todo la prostitución que hay hablan tanto de la trata de personas la prostitución que hay por atrás del congreso por ahí de chicas que no son de acá viste se nota que son venezolanas ecuatorianas no sé donde mierda vienen dominicanas dominicanas a la noche es terrible en las esquinas abiertos los prostíbulos a la gente las infecciones el delito da miedo vos sabés que da mucho miedo andar por ahí no sé por qué no hacen nada pero bueno hay casas tomadas además que tienen algún dueño en algún lado bueno Dani algo más te quedó nada más mañana juega Novak Djokovic su torneo él organiza un campeonato en Belgrado su papá es el director del torneo cada vez que el papá habla lo entierra el pobre pasó algo ¿no? lo robaron tuvo un asalto no, el papá de Schwarzman ah, de Schwarzman acá, sí el sábado ya hablé con el zorro gran tipo la pasó mal estaba asustado no, entraron uno con una trincheta tiene un local que vende caps y remeras acá en la calle Honduras acá cerca ah, lo vi eso sí entraron ahí lo amenazaron él tiene problemas para moverse estaba asustado le digo una llamada personal le digo zorro tu hijo te compro un departamento en Málaga en Alicante para que se entretenga sí hay gente que no sé el papá de Peque debe tener 60 y pico con la madre aparte sí, jóvenes la remaron acordate le hacían pulserita para juntarle plata para que el pibe pueda viajar hoy el pibe es un top 15 está hecho recontra es una intención de muchos años que no sabe si va a rendir su fruto claro creo que tienen un emprendimiento que hizo el Peque con la novia de gorritas y unos buzos piqui anda muy bien pusieron un negocio en la calle y lo pusieron al padre aténdelo vos alguien confía entró con una trincheta un flaco lo agarraron al tipo pero estaba asustado tenia un cagazo el tipo no hay derecho no hay derecho lo que pasa acá no hay derecho aparte si vos sos Peque le decía a tu hijo anda mañana a atender el negocio si no no vaya más papá pero un hombre de 60 y pico de años que lo dejás sin laburo lo matás se quiere sentir activo obviamente y aparte si está acá y sigue acá te vas a caminar a la mañana por Alicante por ahí por la pero te aburrís todos los días el padre no puede caminar bueno camina despacio no más allá de eso si ya no se fue si todavía no se fue tiene un arraigo mira que vos porque andás por todo el mundo todo el tiempo no es tan fácil no ya sé tenés que renunciar a la cantidad de cosas que dejaste toda tu vida Tani publica la foto de su oficina ¿sabés cómo es? butaca pies arriba de la baranda de la cancha de tenis mirando el partido un genio qué bien que la hizo ¿no? nosotros no nos equivocamos tanto hijo de ese nosotros estamos con el mal aliento de los políticos encima soberbio ¿qué dijiste de mí? pero andá cachorro mirándole la cara detrás de esta Cristina ¿eh? ¿qué? cerramos Miche bueno ya saben pueden sacar la entrada para verme en el monologuista acompáñenme una función del año la primera viernes 6 de mayo en el teatro Gran Rivadavia Avenida Rivadavia 800636 Floresta entradas en venta en el teatro o por full ticket te acercas a la ventanilla de Avenida Rivadavia 8636 le decís vengo a ver a Babi el 6 de mayo y te van a dar la entrada que dice el monologuista no tenés que comprar porque la gente va y dice me dan entrada no claro tenés que comprar anda con plata se paga obviamente si no no come Babi Babi no recibe no en serio yo no recibo sobre yo vivo en mi laburo así que y si no fullticket.com te metes en la web y ahí buscas el título Babi Echecopar el monologuista y ya tenés tu entradita para el viernes 6 de mayo pagándola por supuesto aún no es tanto Guada bueno te cuento un poco la rosca de ayer antes del anuncio del IFECITO de este mini IFE que va a alargar el gobierno en el acto les decía acto que obviamente Alberto Fernández lo sentó a Guzmán un claro mensaje al al kirchnerismo un claro mensaje a Cristina cuando habló de las desigualdades cuando dijo yo me ocupo de las desigualdades y cuando les dije que firmaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no va a perjudicar a los que menos tienen cumplí y voy a cumplir eso fue un claro mensaje a Cristina y antes de eso en ese en ese anuncio estaban sentados gente de la cámpora y gente del albertismo mezclados todos si estaba Lona Bolnovich Raberta bueno Zabaleta Mansur estaba Sergio Massa también que se reunió con los gobernadores de la Liga del Norte que es digamos donde Alberto está apoyando un poco una de las patas de su poder es en estos gobernadores gobernador de Catamarca de La Rioja de Tucumán de Chaco bueno Capitanich es uno de los más activos y le dieron su respaldo algo que la semana pasada estaba un poco en duda porque estaban presionando para que la corten con esta interna que dicen está paralizando la gestión hicieron una reunión secreta la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones y ahí llegaron a un documento digamos de exigencias al presidente que cerraron ayer con masa quieren que se negocie en el plazo de los próximos 30 días leyes que quiso sacar Alberto Fernández en el verano cuando llamó a sesiones extraordinarias y nadie le dio bola nunca nunca se sesionó para que vean el nivel de poco poder que tiene este hombre nunca se sesionó pero bueno lo que quieren sacar son las leyes de litio de electromovilidad que es para fabricar autos eléctricos la de cannabis medicinal son boludeces te aviso no te entusiasme que son boludeces son boludeces que están empujando los gobernadores Jujuy por ejemplo Morales Morales estaba en la reunión por la de litio y por la de cannabis lo van a estar presionando con eso para que en los próximos 30 días saquen alguna de esas leyes momento complicado porque para sacar esas leyes necesitan que el frente de todos vote unido y eso es algo que todavía está en duda y están medio divididos atomizados un poquito nada más bueno escúchame nosotros tres queremos salir con vos te lo digo hasta que te vaya yo también sí los tres coincido coincido vamos a dónde vamos al mismo tiempo a esos clubes nuevos hay un club de masturbación nuevo fuiste a la derrapaste babi sos un insolente acá tengo el escudo bueno gracias por los huevos los huevos me lo dejaste acá arriba no no los huevos de pascua terminala no lleva ese cuerpo a tu casa dejate de joder es mucho más que un cuerpo por favor todo te tengo que explicar no seas payaso cínico cínico ¿qué es? se rompeó Emilce que rompe todo y Emilce al no poder competir con Wada de los nervios doblan el micrófono a mí Emilce me gusta más que Wada todavía mirá que son dos muy bellas mujeres no a mí me gustan las dos son todas lindas y ella también todas las mujeres son lindas todas sos una bestia lo que dijiste dejame de hinchar la pelota escuchame ¿tu mujer te deja tener permitido? no por lo que decías antes me pareció que sí medio que te hiciste cancherito no me permite ni masturbarme nada te tienen que dar me tienen que dar sí porque no como hablabas tan livianamente de otras mujeres que esta que el otro esto es ficción esto termina me pareció mal en la puerta de la radio ni siquiera cuando salió comienza en la radio yo prefiero hablarlo al micrófono y no desnudarlo con la mirada como haces vos perfecto o sea lo que se dice en la radio se te ve tu cara de libidinoso asqueroso que fea palabra yo lo digo libidinoso pero ni siquiera no es una pampita ¿quién? pampita te dice dale babi vamos ¿no te deja tu mujer? no dejo a mi mujer claro por eso una china suárez no sé quién puede ser yo lo máximo puedo pirar a china sorridista más de un poco en cielo china ¿quiénes serían de las mujeres más lindas en la argentina? ¿a quiénes ponemos en ese? china suárez sin duda ¿no? a vos te gusta la deshace del humor babi pero estamos jugando a la estética me creen de verdad no digas todas no empieces con ese chamuyo ustedes me creen si yo digo no todas no digo que no conozco la historia de la china suárez no sé quién es no importa no la vi nunca bueno la china suárez arrancó arrancó hace mucho con Chris Moreno chiquitita ¿sabés qué pasa? chiquitita lo último que se conoce es chiquitita después todo el cabo estuvo Natab Argentina, Tierra, Amor y Venganza que hizo de la polaca lo que vos quieras no se la conoce tanto hizo Ben Hur era romano romano 99 en la derecha es verdad se la conoce más por los quilombo a sonar manchilú por los quilombo pero es muy bonita pero yo no la no conozco a la gente que ha laburado con Suar claro tengo que reconocer que me quedé en un momento de la historia hace 20 años claro me quedé con Atilio Marinelli Florvinia yo la conozco ¿cómo no sabés quién es Florvinia? te juro por mis tres hijos me encanta Florvinia Lucas por favor ¿quién es? Florvinia lo que pasa que vos estás comparando dos cosas distintas papi es una persona que está si no labura está en sus cosas no está pendiente de la televisión claro y Lucas Morando y yo vos estás haciendo la editorial me corren Lucas Morando somos artistas es una persona que vive en las redes conoce perfectamente por un profesionalismo la he visto en las redes ahí la tenés si bien canta si canta canta es muy talentoso a mí me gusta mucho claro ¿quién? Jacqueline Vicer ¿ya la conocés? si hay una foto Jacqueline Vicer yo te juro Jacqueline Kennedy la vivaba Jacqueline no lo que pasa es que a Nessie era todo qué sé yo pero yo me quedé en esa época estoy como chiche que el Sofía Loren Sofía Loren yo te digo viste Justina Augusto la más hay una chica que se llama Samolo Sofía Samolo que yo la tuve en brazos porque cuando nació Cristina la mamá era amiga de una amiga mía de Poli Rencoret el padre Dieter Samolo vivía ahí al lado de una pizzería en la calle Juan Bejusto en Becan y yo con Cristina la mamá era muy amigo pero vos fijate que con la mamá entonces esta chica había una época que Sofía Samolo era la rube y la morocha con papita era la más linda con papita de gente Karina Gelinek si la tenés la de Farina ¿dónde fue su criterio? la llevé en un vuelo privado hace dos años ella estaba en guarda no, no, no ¿cómo en un vuelo privado? fuimos en un vuelo privado familiar que le daban un premio a mi suegro en el museo del automóvil de Fangio claro en Valcarce y de vuelta nos dicen pueden llevar a estas dos y eran Gelinek y la amiga que volvieron ah, la amiga ¿cómo se llama la amiga? ¿Flor Parisi? no, no la pareja bueno, esta es la Jacqueline Bicet que corruz divino divino claro, otra más natural más natural pero le rompía el otro de parado sin filtro ahí no hay filtro no hay nada vengo de la vieja edad tiene 77 años soy babilón bueno, bueno pero en su momento era muy linda no te quiero tirar poneme a Marisa Perenson ¿quién? Marisa Perenson la novia de Pepe Viqueira no, de Cado Viqueira ajá de un playboy amigo mío de acá que tenía mesa en Mau Mau y que un día le mandé un video acá está donde era este están todos muertos ahora o con el avión no, no antes estaba muy bien pero bueno es una parado es como una abuela claro escucha lo que decís están todos muertos vos sabes lo linda lo linda bueno, sigue siendo ah, muy bonita qué lindos ojos en blanco y negro qué lindos ojos y mira Saint-Tropez le mandé le mandé todo de las lanchas arriba hoy tendrían millones de seguidores vos conocés ah, pensé que iba a decir de años no de seguidores ¿conocés la lancha arriba vos? no es la de madera de Montecarlo claro las de Seismón que se rompen siempre las de Seismón no, no, no son unas lanchas que cuestan 2 millones de dólares tienen motor Ferrari ok y es lo top top de Montecarlo Riva Riva buscá hasta hicieron Riva Riva bueno y entonces sí las de las películas de Seismón las que se rompen siempre no pueden romper una de esas sí pero en chiste siempre Seismón es una de estas y se lo va a comer el aspa sabés que ustedes son tan rústicos que no no puedo hablar no nos agrega es en otro nivel no, que seamos burros no justifica que no se agrega sea inclusivo montaba a Montecarlo de esa época y este dice ay mirá quien está ahí Marisa Vérez son mi novia dos años salí con ella se iba a Europa con el avión privado a encontrarse esa gente no un rústico ordinario como puede ser el cochimarro el cochimarro ¿por qué la legó el cochimarro? cayó el cochimarro cayó el cochimarro fígones que viaja en clase turista fígones una copia berreta de Oswald en la sala no insulten no insulten gente que gente que no merece la guita que tiene como copia berreta de Gaby 8 vos viste con qué vino viene el cochimarro con un auto eso no sé pero yo que es de rifa eso grise chica grasa grasa yo he estado toda la vida conocí a Menditegui tipo de 100 palos verdes el cochimarro en blanco en blanco corcho la que tiene en negra no no que va a venir me encantaron estas lanchas vos tenés hay de estas acá hay una sola que la tiene creo que es Ilecky pero no como estos raros el de los laboratorios la vez pasada estaba viendo un documental del único que arregla esas lanchas entonces estaba terminando dos y dice estas dos son de George Clooney que las tiene en el lago de Como yo agarré un yunque viste que es un chiquito de relojero pobre que somos me agarré un huevo y con un huevo no no somos muy pobres hay otra vida que nunca vamos a tener hasta los ricos de acá son pobres son zaparrastrosos los ricos de acá son zaparrastrosos siempre hay alguien que las tiene más grandes una vez en Monte Carlo había un tipo con una Bugatti Byron que cuenta tres palos verdes y la bajan de los barcos llevan una o dos para pasar por Monte Carlo despliega le digo al tipo ¿de quién es este auto? le dice ¿viste los veleros? los más grandes que hay anclados claro sí no, eso no son de otros que están afuera porque no hay profundidad para anclar acá están en el medio del mar y bajan con esta lancha arriba bajan el auto de una balsa hay mucha plata en el mundo ahora la incautaron es que con un solo de esos tipos se compra media argentina claro bueno ya pasó Lázaro Báez es uno y el otro es Benetton entre los dos se compraron toda la Patagonia pero son dos crotos Benetton no Benetton no pero el otro es el cartonero Báez el cartonero Báez pero realmente hay tipos que manejan incluso hay un argentino que tenía un barco enorme enorme y ahora se usa un mundo más enorme Filiberti no no ese tiene con pileta no no más lluvia foto pero este es enorme enorme con helipuerto con todo que lleva a los empresarios a pasear por Grecia ah ya sé quién es sí y ese también está juega entre la liga de los madres sí sí el armenio juega entre la liga bien bien una muy bien pibe muy bien me acuerdo yo era chiquito como dices hay tipos que la tiene como el baño y que siempre hay uno al otro y la tiene más larga bueno un besito un besito